Sasuke en el mundo de Harry Potter capítulo 9. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Link del creador en la descripción. En una cueva al norte de Inglaterra, por alguna extraña razón los animales e insectos evitaban los alrededores, sus instintos les decían que era peligroso, por lo tanto esa área siempre era un total silencio. Dentro de la cueva solo se escuchaban los gritos de alguien torturado. Crucio. 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 Una voz decía, bueno, bueno vas a hablar o todavía. No lo haré no venderé a mis amigos, esa era la voz de Remus Lupin. O si lo harás decía una voz femenina que gritó Crucio. Otra vez los gritos siguieron sonando por toda la cueva. Amicus Carrow. Ya para Alecto lo dejarás como a los Longbottom Alecto Carrow. Pero necesitamos respuestas, no podemos decepcionar al señor oscuro. Amicus Carrow. No te preocupes mañana nos lo dirá. Lupin. Nunca. Alecto agitó su varita y las cadenas ataron a Lupin mientras se retiraba. En Grimauld place, todos estaban discutiendo los planes a tomar, necesitaban reclutar más miembros, cada segundo que pasa Voldemort está reclutando fuerzas. Sirius. ¿Cómo va el reclutamiento? Tonks. Ha sido todo un éxito, gracias a la declaración del profeta, la mayoría de mis compañeros de Hogwarts de mi generación decidieron unirse, son de Uflepuz, Ravenclaw y Gryffindor suman un total de 12. Ahora mismo están en una introducción con Ojo Loco y Sturgis. Kingsley. Supongo que Ojo Loco los tendrá toda la mañana, interrogándolos para verificar que no haya ningún infiltrado. Tonks. Ja 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 ya me lo imagino, dando vueltas a su alrededor en silencio con solo el sonido de su prótesis. Sirius. ¿Están en la casa de Sturgis? Todavía no los podemos traer a la sede de la orden. En la mansión Malfoy, todos los mortífagos estaban reunidos sentados en la mesa, pero había uno que estaba arrodillado en el suelo, ese era Lucius Malfoy. Voldemort. ¿Estás cómodo Lucius? Lucius. Maestro yo. Crucio. Voldemort. Solo limítate a responder, todavía no te disculpo por perder mi profecía. Todos a su alrededor reían, por la humillación que recibía Lucius Malfoy. Voldemort. Mis súbritos los he reunido a todos, para que vayamos a acabar con la molesta orden del Fénix. Bellatrix. Si maestro. Voldemort. Calma bella, la visita al callejón Knocturne trajo grandes recompensas, así que vamos, a acabar con su sede de reclutamiento, después los cazaremos uno en uno, ya que nuestra mascota nos dio valiosa información, en cuanto a mi tengo que ir otro lugar. Todos se levantaron listos para partir, Lucius también se levantaba, pero el piso a su costado se agrietó. Voldemort. ¿Quién dijo que te podías levantar Lucius? Lucius. Maestro. Voldemort. Tú esperarás aquí sentado en el suelo, esperarás nuestro regreso y si te atreves a moverte de ahí lo pagarás, y no intentes engañarme porque lo sabré. En la salida de la mansión, todos desaparecieron listos para atacar, desde las ventanas Narcisa y Draco, miraban aterrorizados y molestos como su maestro humillaba a su esposo y padre. Casa de Sturgis, había reunida unas 14 personas, todos los jóvenes estaban emocionados por estar aquí. Ojo loco. Buenas noches a todos, si están aquí es porque tienen valor para levantarse ante la injusticia, y enfrentar al que no debe ser nombrado. Todos los jóvenes asintieron, todavía no iremos a la sede, primero quiero que todos se presenten y digan sus motivos para unirse. Sturgis. Falta lo importante Moody, mientras que con su varita flotaba bandejas con copas de vino para cada uno de los participantes. Todos alegremente cogían las copas, y empezaron a beber menos dos personas, que miraban que todos la tomaran. Esas personas eran Moody y Sturgis. En las afueras de la prisión central de Worcestershire, hubo una explosión en los muros, dejando una abertura, cientos de celdas se abrieron, lo cual empezó en un botín, entonces empezó un enfrentamiento entre policías y presos, causando la muerte de varios. Policía 1. ¿Quién abrió las puertas? Policía 2. No lo sé, no había nadie más que yo en la sala de control. Los disparos se escuchaban por todos lados, pero todos los presos armados con palos y cuchillos se enfrentaron a los pocos guardias, sometiéndolos y matándolos en el acto. Afuera de la prisión había cuatro personas, tres vestidos con máscaras. Amicus. Maestro ya podemos intervenir. Voldemort. Paciencia dejemos que se maten entre ellos, mejor disfrutemos del espectáculo. Todos siguieron observando cómo se incendiaba la prisión. Dentro de la prisión, por el megáfono el guardia por las cámaras observa cómo dos de sus compañeros eran asesinados, toma el megáfono y grita autorizo la fuerza letal, no dejen que ni uno escape. Los prisioneros corrieron por todos los pasadizos, hasta llegar al almacén de armas. Prisionero 1. Vamos cojamos las armas y escapemos de una vez. Prisionero 2. Pero nos perderemos la diversión. Prisionero 3. Si vamos hay algunos guardias que necesitan de mis atenciones. Prisionero 1. No hay tiempo lo más seguro es que ya han pedido refuerzos, vámonos, después ya arreglaremos cuentas. Mientras salían más prisioneros venían y fueron directo al almacén. Los 15 prisioneros escapaban rápidamente aprovechando la abertura que había en la pared. A ellos se les unió un grupo de 6 más mientras se ocultaban por el bosque, los policías y bomberos se escuchaban lo lejos debido a sus sirenas. Prisionero 1. Les hizo una seña de alto y todos pararon, mientras los revisaba a todos se dio cuenta de que estaban dejando un rastro de sangre, uno de ellos estaba herido en la pierna por eso cojeaba un poco. Prisionero 17. Solo me rozo aún me puedo mover. El prisionero asintió, pero de la nada le disparo en el pecho. Prisionero 17. ¿Por qué? Prisionero 1. Solo nos estorgarás, riéndose todos los demás se reían, mientras se alejaban, una hora después estaban descansando, pero por alguna extraña razón no escuchaban los ruidos de animales. Uno de ellos fue lanzado contra un árbol, quedando inconsciente, todos los demás cogieron sus armas pero todas sus armas empezaron a convertirse en serpiente, escuaron un murmullos con un siseo. No tuvieron tiempo de gritar por la serpiente les mordieron las manos. Prisionero 1. ¿Quién está ahí? Todos miraban a sus alrededores pero solo escuchaban burlas. Una voz no los maten los quiero vivos y enteros. Varias ráfagas de colores impactaron en cada uno los prisioneros, otros estaban flotando de cabeza elevándose en el cielo, mientras escuchaban los gritos. Prisionero. ¿Qué pasa que es esto una voz desde atrás grito crucio? Dos de ellos empezaron retorcerse en el piso, al final solo quedaba uno que fue lanzado contra un árbol quedando inconsciente. Voldemort y los mortífagos salieron para mirar a los prisioneros en el suelo. Voldemorts. Parece que ya encontré la utilidad para estos mugles, me servirán para mis experimentos riéndose. Mortífagos se rieron mientras Voldemort les indica que los lleven a la cueva. Por el condado de Merseiside, 25 personas aparecieron la mayoría de ellos con máscaras, todos estaban con sus varitas listas, pero Bellatrix estaba ansiosa. Torfin. Calmate Bellatrix, esta operación nos fue encargada por el señor oscuro. Bellatrix. Olvídalo tenemos que empezar el ataque ya. Gibbon. No ten paciencia, si fallamos nos arriesgamos a terminar como Lucius Bellatrix recordando a Lucius se calmo, y espero a que desaparecieran todas las defensas que tenía la casa, además lanzaron un hechizo antidesaparición. Se lanzaron un hechizo para volverse invisibles y silenciar sus pasos, rodearon toda la casa y esperaron la cuenta para empezar a atacar. Dentro de la casa todos conversaban alegremente y decían sus motivos para pertenecer a la orden, uno por la emoción de cazar magos tenebrosos, otros por la fama ya que la orden está dirigida por Dumbledore, Sturgis y Modi escuchaban atentamente sus palabras, estaban aliviados de que ninguno fuera un espía, ya que el vino que tomaron contenía veritaserum, entonces guardaron sus varitas. Pero las ventanas se iluminaron recibiendo varios destellos alrededor de la casa. Afuera de la casa todos los mortífagos gritaron bombarda, toda la casa explotó con todos los ocupantes, algunos heridos se levantaron y sacaron sus varitas para apuntar pero fueron recibidos por la maldición asesina y cayeron. Modi. No se levanten imprudentemente, cúbranse y disparen. Algunos se levantaron y se cubrieron para lanzar hechizos. De las 14 personas en la casa 4, murieron debido a la explosión de los 3 que se pararon imprudentemente fueron asesinado por la maldición asesina. Solo 5 empezaron a lanzar hechizos, los otros 2 estaban arrodillados junto a los cadáveres llorando por sus parejas. Modi. No es tiempo de llorar, levántense a pelear. Los mortífagos siguieron lanzando la maldición asesina. Modi usó su ojo mágico para encontrarlos. Modi. Estamos rodeados, tenemos que retirarnos. Sturgis. Modi lanzaron salas antidesaparición, tenemos que salir por el frente. Todos empezaron a moverse pero las 2 personas que se quedaron junto a sus seres queridos no se movieron seguían llorando. Modi. Vayámonos o todos moriremos. Los 5 trataron de abrirse paso a la fuerza. Bellatrix apareció enfrente y gritó crucio Modi. Protego. Sturgis. Desmayous. Torfin. Desvío el hechizo. Ambos empezaron su duelo. Modi. Jason. Alex. Diana. Escapen nosotros nos encargaremos. Jason. No te dejaremos hay que escapar. Todos los 3 levantaron sus balitas listos para lanzar su hechizo hasta que 2 gritos vinieron desde atrás. Al girar solo vieron el destello verde. Jason apuntó a Bellatrix y gritó con tracturo. Alex. Desmayous. Diana. Darto. Desde el cielo en una escoba alguien gritó protego. Habían 3 mortífagos en escoba. Los 3 gritaron a Bada que labra. Alex se lanzó al costado pero Jason y Diana no pudieron reaccionar a tiempo. Modi. Sturgis y Alex se unieron para romper la brecha y escapar pero no avanzaban como querían. Los mortífagos de atrás se acercaban. Modi lanza polvo de la oscuridad peruana. Todo se oscurece. Modi coge las manos de Sturgis y Alex para escapar ya que gracias a su ojo podía ver. Los 3 en escoba se helvaron y empezaron a rodear la cortina de humo. Bellatrix, Torfin y Jibo lanzaron varios a Bada Kedabra. Uno de ellos impactó en Sturgis. Modi le tapó la boca a Alex para que no gritara y revelara su posición. Mientras avanzaban lograron salir de la cortina de humo. Mientras corrían por el bosque Alex se adelantó a Modi. Cuando salieron de la sala antidesaparición Alex se derrumbó en el piso. Modi al ver esto escanea el área y encuentra a un mortífago con una capa de invisibilidad. Modi. Furioso grita putesco, maldición de putrefacción. El mortífago sale de la capa mostrando signos de putrefacción en todo su cuerpo. Desde atrás venía corriendo varios mortífagos lanzando la maldicón asesina. Modi desaparece, pero uno de los hechizos impacta en el mortífago. Bellatrix toda extasiada por las muertes grita Mors Mordre. Dejando en el cielo la marca tenebrosa. Skabior. Vamos al siguiente punto. Todos desaparecen. Modi aparece en Omeade y lanza un Patronus para informar a Dumbledore lo sucedido, mientras cae desmayado debido a una herida que tenía. Dumbledore recibe el Patronus de Modi. Dumbledore. Phineas ve a tu otro retrato y alerta a la orden estamos siendo atacados. Phineas desaparece. En varias ciudades empezaron a aparecer la marca tenebrosa en el cielo Edimburgo, Manchester, Liverpool. Varios miembros de la orden envían Patronus para informar de la situación y esperan respuestas o que vengan al cuartel, pero en la ciudad de Glasgow varios mugles alrededor del cadáver de una mujer, vieron una figura plateada que se acercaba pero al final desaparece. Varios de ellos se preguntan que fue eso, mientras otros observan la marca en el cielo. En el ministerio de magia Arthur recibe un Patronus informando de la situación, justo Perky estaba pasando a su costado, pero vio la mirada temerosa de su padre mientras corría a la chimenea. Perky recordó haber visto esa mirada cuando era niño, sin pensarlo dos veces corrió detrás de su padre y se metió en la chimenea. Perky gritó a la madriguera. Al llegar fue recibido por las varitas de sus padres y hermanos. Su mamá bajó la varita y corrió a abrazarlo. Arthur. Perky. Perky. Papa lo siento por todo. Arthur abrazó a su hijo, y dijo eso era lo que quería escuchar. Sus hermanos miraron a Perky y no sabían que hacer, pero al final lo vieron arrepentido y se abrazaron. Arthur, Molly, Perky, Charlie cerraron la red flu, y lanzaron nuevos hechizos protectores. Después de un momento recibieron el Patronus de Bill, informando que está con Freddy George en su local. Los demás se calmaron, pero entonces recibieron el Patronus de Dumbledore, informando que vayan a Grimaud Place, Remus fue atrapado y Mundungus está muerto. Una semana después. Era cerca de medianoche y el primer ministro estaba sentado solo en su oficina, leyendo un memorando largo que resbalaba por su cerebro, sin dejar el más mínimo rastro de significado. Estaba esperando una llamada del presidente de un país lejano, trataba de suprimir recuerdos desagradables de lo que había sido una semana muy difícil. Cuanto más trataba de concentrarse en la página que tenía ante él, más claramente veía la cara burlona de uno de sus oponentes políticos. Este oponente había aparecido en las noticias ese mismo día, no solo para enumerar todas las cosas terribles que habían ocurrido la semana pasada, sino también para explicar el por qué cada una de ellas era culpa del gobierno. ¿Cómo diablos se suponía que su gobierno iba a parar el colapso de ese puente? El puente tenía menos de 10 años, y los mejores expertos estuvieron desconcertados al tratar de explicar por qué se partió claramente en dos. ¿Y cómo se atreve alguien a sugerir que fue falta de policías lo que condujo a esos asesinatos horripilantes y fuga de prisioneros? ¿O que el gobierno debió haber previsto de alguna forma el huracán tan absurdo que golpeó al oeste del país, y causó tanto daño a la gente y a sus propiedades? ¿Y era su culpa que uno de sus subordinados, Herbert Chorley, haya elegido esta semana para actuar tan peculiarmente que ahora iba a pasar mucho más tiempo con su familia? Fue entonces, cuando estaba de espaldas a la habitación, que oyó una tos suave detrás de él. ¿Hola? Dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Al primer ministro de los Mugles. Nos reunimos urgentemente. Sea tan amable de responder de inmediato. Sinceramente, fugge. Eh. Dijo el primer ministro, escuche, no es un buen momento para mí. Estoy esperando una llamada telefónica, como verá, del presidente. Eso puede arreglarse, dijo el retrato de inmediato. Nos encargaremos que el presidente se olvide de llamar. Sin embargo, lo llamará mañana a la noche. Yo, eh, muy bien, dijo el primer ministro débilmente, sí, veré a fugge. De la chimenea salió fugge. Ah, primer ministro, dijo Cornelius fugge, es un placer verlo de nuevo. ¿En qué puedo ayudarlo? Dijo, estrechando muy brevemente la mano de fugge y yendo hacia la más dura de las sillas delante del escritorio. Es difícil saber por dónde empezar, dijo fugge. ¿Qué semana, qué semana? También tuvo una muy mala, ¿verdad? Preguntó el primer ministro, sí, por supuesto, dijo fugge. Tuve la misma semana que usted tuvo, primer ministro. El puente Brockdale, los asesinatos, sin mencionar la conmoción en el oeste del país. Usted, eh, su, lo que quiero decir, su gente estuvo. Estuvo involucrada en esas en esas cosas. ¿No es cierto? Claro que estuvo involucrada, dijo, fugge, en la fuga de prisioneros también. El primer ministro, no en eso no tenemos nada que ver, respondió fugge. El puente Brockdale no colapsó. Lo que pasó al oeste del país no fue un huracán realmente. Esos asesinatos no fueron cometidos por Mugles. Su asistente fue maldecido, estamos haciendo arreglos para que lo transfieran al hospital San Mungo de heridas y lesiones mágicas. El traslado será realizado esta noche. ¿Qué es lo que? Me temo, ¿qué? Protestó el primer ministro. Primer ministro, siento mucho tener que decirle que ha vuelto. El innombrable ha vuelto. El punto es que estamos en guerra, primer ministro, y hay que tomar medidas. ¿En guerra? Repitió nerviosamente el primer ministro, el innombrable ha reunido seguidores y han estado creando problemas. El puente Brockdale él lo hizo, primer ministro, amenazó con hacer una matanza masiva de Mugles a menos que yo me pusiera de su lado y griega. Cielo santo. Entonces es su culpa que murieran esas personas y yo voy a tener que responder preguntas acerca de soportes y uniones oxidadas y qué sé yo qué más. Dijo el primer ministro furiosamente. Mi culpa. Dijo Fudge poniéndose colorado, ¿me está diciendo que debería de haber aceptado semejante chantaje? Quizás no, dijo el primer ministro, pero hubiera puesto todos mis esfuerzos en atrapar al chantajista antes de que cometiera semejante atrocidad. ¿Realmente piensa que no estaba haciendo ningún esfuerzo? Fudge cada auror del ministerio estaba, y está, tratando de encontrarlo y atrapar a sus seguidores. Entonces supongo que me va a decir también que fue él quien causó el huracán en el oeste del país, ¿verdad? Dijo el primer ministro. Eso no fue un huracán, dijo Fudge, fueron los mortífagos. Los seguidores del innombrable. Y. Y sospechamos que han incluido algún gigante. También de nuestro lado hemos perdido numerosos magos, como Vance, Sturgis. Probablemente no oyó acerca de ese, o, si escuche. Dijo el primer ministro, de hecho, sucedió aquí a la vuelta. Los periódicos tuvieron un portentoso día con eso. Y como si fuera poco, dijo Fudge, tenemos dementores por todo el lugar, atacando gente a la derecha, a la izquierda y centro. Pensé que los dementores cuidaban a los prisioneros de Azkaban, dijo cautelosamente. Lo hacían, dijo Fudge débilmente, pero ya no. Abandonaron la prisión y se unieron al innombrable. Pero, dijo el primer ministro, no me había dicho que eran las criaturas que sorbían la esperanza y la alegría de las personas. Eso es correcto. Y están aspirando. Eso es lo que causa toda esta niebla. No ve, Fudge, es su responsabilidad como ministro de magia. Mi querido primer ministro, ¿realmente piensa que todavía sigo siendo ministro de magia después de esto? Fudge, fui despedido hace tres días. Toda la comunidad mágica ha estado reclamando por mi renuncia durante una quincena. Nunca los vi tan unidos en todo mi mandato. Dijo Fudge, lo siento mucho, dijo finalmente, si hay algo que puedo hacer. Es muy amable de su parte, primer ministro, pero no. Fui enviado aquí esta noche para ponerlo al día de los eventos recientes y para presentarle a mi sucesor. Fudge miró el retrato viendo que Fudge lo miraba, el retrato dijo, estará aquí en un momento, está terminando una carta para Tumbledore. Le deseo suerte, dijo Fudge, con voz amarga por primera vez, al primer ministro de los Mugles. Se requiere una reunión. Urgente. Sea tan amable de responder de inmediato. Amelia Bones, ministra de la magia. Sí, sí, está bien, dijo el primer ministro. Las llamas se tornaron verde. Fudge se paró y el primer ministro hizo lo mismo luego de un momento de vacilación, mirando al recién llegado. ¿Cómo está usted? Dijo el primer ministro. Fudge le dijo todo. Preguntó caminando hacia la puerta y golpeando la cerradura con su varita. El primer ministro oyó la traba. Eh, sí, dijo el primer ministro primero que nada, tenemos que discutir su seguridad. El primer ministro se hirvió y replicó. Estoy perfectamente bien con la seguridad que tengo, muchas. Bueno, pero nosotros no, le cortó Bones, sería un peligro para los Mugles si su primer ministro cae bajo el maleficio Imperius. No voy a deshacerme de Kingsley Shacklebolt, si eso es lo que está sugiriendo. Dijo el primer ministro, es altamente eficiente, hace el doble de trabajo que el resto. Eso porque es un mago, dijo Bones, sin un atisbo de sonrisa, un auror altamente entrenado, que le ha sido asignado para su protección. No, espere un momento. Declaró el primer ministro, no pueden poner gente en mi oficina, yo decido quien trabaja para mí. Pensé que estaba contento con Shacklebolt, dijo Bones fríamente. Lo estoy, es decir, lo estaba. Entonces no hay problema, ¿o sí? Dijo Bones, bueno, eso es todo lo que tenía para decir. Lo mantendré informado de algún avance, primer ministro, o por lo menos si estoy muy ocupado para venir personalmente, le enviaré a Fugge. Ha accedido a quedarse como consejero. Pero por todos los cielos son magos. Pueden hacer magia. Seguramente pueden conjurar, bueno, cualquier cosa. Bones se volvió lentamente e intercambió una mirada de incredulidad con Fugge, quien pudo manejar su sonrisa esta vez al tiempo que decía amablemente. El problema es que el otro lado también puede hacer magia, primer ministro. Y con eso, los dos magos caminaron uno detrás del otro hacia las llamas verdes brillantes y desaparecieron. En la orden del Fénix estaba hecha un caos por las pérdidas, que tuvieron Strugis, Vance y los nuevos miembros, todos recomendados por Tonks. Ella se encontraba lamentádose por haber convencido a varios de ellos, se sentía culpable por su muerte a pesar de las palabras de aliento del resto. Sirius estaba como loco quería salir a buscar a Remus por su cuenta pero Dumbledore lo retuvo, alegando que tenemos que esperar el reporte de Snape. Los Weasley se mudaron a Grimaud Place, Perky se unió también a la orden, ante el asombro de sus hermanos. Dumbledore le pidió que se mantuviera cerca de la ministra y reportara todo lo que ocurre. El señor Weasley estaba orgulloso pero la señora Weasley estaba preocupada. Después la puerta se abrió y era la profesora Mkdonagall. Dumbledore. Minerva buenas noches. Mkdonagall. Buenas noches a todos. Todos asintieron. Dumbledore. ¿Conseguiste la información con respecto al señor Uchiha? Sirius grito no es momento para esto, tenemos que rescatar a Lupin, Voldemort lo mantendrá con vida hasta que extraiga toda la información que sabe, tenemos que darnos prisa. Dumbledore. Snape vendrá esta noche, no podemos actuar imprudentemente, Minerva prosigue. Mkdonagall. Cuando el señor Uchiha recibió su carta, el profesor Ketlevum fue el que visitó su casa, me entreviste con él, y me contó cómo fue su entrevista. En ese momento todos prestaban atención a las palabras de Mkdonagall. El profesor Ketlevum fue al día siguiente al enviar la carta, fue recibido por el mismo Sasuke Uchiha, que lo hizo pasar de inmediato a la sala. El profesor le explicó de Hogwarts, que existe la magia, pero se sorprendió cuando el señor Uchiha no mostraba ninguna sorpresa, como si fuera algo normal, el profesor le pidió que necesitaba hablar con sus padres, pero el señor Uchiha dijo que estaban fuera que llegaran tarde. El profesor Ketlevum le dijo que los esperaría o tendría que venir mañana, pero lo raro fue que el señor Uchiha al escuchar esas palabras salió de la sala y cinco minutos después aparecieron sus padres, alegando que regresaron temprano. No le tomé importancia pero ahora que lo pienso, sus padres parecían obedecer las órdenes de su hijo, habrá sido mi imaginación. Después de volver a explicar sobre Hogwarts, me ofrecía acompañarlos al Callejón Diagón para sus compras, el señor Uchiha rechaza la oferta. Días más tarde va al Callejón Diagón y compra sus materiales, incluida su varita mágica, la cual compra de Garricko y Bander, la varita medía 14, 5 pulgadas largo, era de Vinewar, y tenía un núcleo de cola testral. Nkgonagall. Eso sería todo lo demás ya lo sabemos todos, lo tomaron como algo normal pero había uno que estaba sumido en sus pensamientos, recordando la manera que rechazó ayuda o como mostraba su autoridad ante sus padres ese era Dumbledore, que le recordaba a alguien que conocía bien. Dumbledore. ¿Sabes algo de sus padres? Nkgonagall. Solo que están de viaje por el mundo, imposible de contactarlos. Nkgonagall. Sirius. Eso es todo, esa información no nos dice nada, la información de Lupin eso nos dirá algo, por eso tenemos que ir a por el cuanto antes. La puerta se abrió de nuevo y en esta ocasión era Snape. Dumbledore. Snape que averiguaste. La mirada de todos estaba centrada en él. Snape. Nada, el señor oscuro me dijo que sabe que Lupin intentó matarme en el colegio, y que no podía arriesgarse que por motivos personales mate a su nueva mascota. Dumbledore. Sirius. Solo estás mintiendo Snivellus, odias a Lupin habla donde está. Snape. No lo sé, lo más seguro estará muerto. Sirius quería saltar sobre Snape y golpearla, pero fue retenido por los demás. Dumbledore. Ya basta Sirius, por ahora no haremos nada hasta conseguir información, más bien tengo una tarea para ti dentro de dos días traeré a Arry, necesito que lo entrenes junto a los demás, prepara una habitación yo me encargaré de colocar hechizos protectores más tarde. Dumbledore. Severus, Minerva vamos a Hogwarts. Todos los demás se retiraron, pero Sirius estaba sumido en sus pensamientos, tenía que rescatar a Lupin pero también es importante enseñarle a Arry a pelear. Ya de regreso en Hogwarts en la oficina del director Dumbledore estaba dando vueltas en su oficina mientras recordaba las últimas palabras del señor Uchiha, que eran las mismas que la de Tom cuando era niño y su actitud al rechazo de la ayuda. Director Dillis Derwent. ¿Qué pasó Dumbledore? Dumbledore. Nada solo pensamientos. Director Armando Dippet. ¿Encontraste lo que buscabas en Agletón Dumbledore? No, no encontré nada. En sus pensamientos la casa de los Gaunt tenía defensas contra intrusos todavía activos pero no había nada dentro, además no encontré más signos de magia que está pasando aquí. Al día siguiente Sasuke estaba entrenado en su Kenjutsu en el uso de armas, los blancos eran destruidos, y sus armas ya mostraban agrietamiento. Su Taijutsu entrenaba con la ayuda de sus clones, toda su ropa quedaba hecha tirones debido a que todos usaban Jutsus para pelear. Después entrenaba sus reflejos con la ayuda de trampas, también contaba con la ayuda de sus elfos que en un principio se negaron, pero Sasuke tuvo que ordenarles que lo atacaran, dos días estuvieron atacando levemente y fallaban a propósito. Después perdieron el miedo y atacaron, el Uchiha bloquea con sus armas, cubiertas de chakra pero al segundo hechizo se rompían, tuvo que usar sus reflejos para esquivar. Al ver los progresos de su entrenamiento decide ir al centro comercial a comprar ropa nueva y mandar a estampar el símbolo de su clan, también encarga diseños de ropa a un sastre, su traje de Shippuden, abastecerse de víveres para su casa. Para eso llama a un taxi directo al centro comercial que cuenta con un banco, todavía tenía dinero Mugles que consiguió al cambiar la recompensa por entregar la cabeza de Fenrir Greyback. Lo bueno es que los duendes venden barato el dinero Mugles, porque para ellos es simple papel que no les sirve, ellos solo codician el oro, pero por convenio con el ministerio y Hogwarts deben cambiar hasta un máximo de 100 galeones por semestre. Así que tiene dinero de sobra, pero también tiene reservado lingotes de oro al fundir los galeones que son muy cotizados en el mundo Mugle. Un día antes, Hermione volvió a despertarse había tenido pesadillas desde que estuvo a punto de morir a manos de Rodolpus Lestrange, pero cuando se levantaba asustada recordó la escena después de eso donde Sasuke lo mata sin dudar salvándola, y lo siguiente es acurrucarse en su pecho, a la ansiedad desaparece y se vuelve a sonrojar. Sus padres Mónica y Wendell Granger están preocupados por ella a pesar de que no les dice nada, notan las ojeras que tienen sus ojos, ella alega a que ha estado estudiando hasta tarde, pero ellos saben que es mentira porque no sabe mentir. Mónica Granger. Hija porque no me acompañas al centro comercial, tenemos que comprarte ropa nueva has crecido bastante. Hermione. Pero mamá tengo que alistar unas cosas, ya sabes que voy a visitar la casa de unos amigos. Mónica Granger. Vamos, sabes bien que tu ropa te queda pequeña, y de paso iremos a Gringops para cambiar el dinero por galeones. Wendell. Si vamos, las dejo de camino al trabajo. Hermione. Está bien vamos. En el taxi de camino al centro comercial, Sasuke saca su celular y llama al herrero, haciéndole un pedido de armas y katanas, también unos blanco, que por mensaje le envié la boleta para depositar en su cuenta el saldo, me llamas para confirmar el envío. El herrero pensaba cambiar de rubro debido a las pocas ventas, peor cuando llegó Sasuke su negocio se salvo, para el Sasuke es solo un niño rico aficionado a las armas ninjas, pero no se queja mientras pague por su trabajo. Sasuke apenas llega al centro comercial, va a las tiendas de ropa a comprar algunas nuevas, mientras camina por las tiendas decidiendo que comprar. Después compra poleras, polos de color entero negro, azul, también unos pantalones. Después de comprar la ropa fue a la tienda de estampados, donde les pidió que a los polos y poleras estamparan el símbolo de su clan. Después bajó al hipermercado donde compro los víveres pero pago adicional para que ellos mismos hagan la entrega en casa. Ahora lo único que le falta sería ir donde el sastre, pero ya no tiene dinero por ese motivo va en dirección del banco. Hermione y su madre estaban comprando la ropa de Hermione, pero esta se negó a comprar vestidos, solo compraron suéteres y pantalones. Después salieron a comprar un helado mientras las dos se sentaban en la mesa para conversar. Hermione se quedó sin palabras, su única excusa era que tenía estudiar debido a los exámenes. Hermione no sabía si decirle sobre lo sucedido en el Ministerio de Magia, porque lo más seguro sería que le prohibieran regresar a Hogwarts. Mónica Granger, tal vez es sobre el amor Hermione. ¿Qué? Mónica Granger, ¿quién te gusta más a Riorron, ya que son los únicos nombres que más mencionas en la casa? Hermione, no tiene que ver con eso. Mónica Granger, ¿no será que tu preocupación es que no sabes cómo cambiar a tu relación con ellos si tu confesión falla? Hermione, no es nada de eso Mónica Granger. Hermione tu voz. Hermione sigue negándolo en voz alta hasta que menciona el nombre de Sasuke al verlo. Sasuke mientras se dirigía al banco escucho a alguien gritando su nombre al girar observo que era Hermione. Al no tener opción se acercó, pero ella estaba acompañada, supuso que sería su madre. Hermione. Hola Sasuke, te presento a mi madre Mónica Granger. Ella estaba toda avergonzada por gritar, pero su madre mira con sorpresa la actitud avergonzada de su hija. Sasuke. Buenas tardes señora Granger, veo que están de compras, entonces las dejo a las dos, mientras se daba la vuelta. Hermione solo seguía avergonzada no sabía qué más decir. Mónica Granger. Sasuke por qué tú y Hermione van a pasear, yo ya estoy cansada de comprar así que me iré a descansar en esos sillones de masajes. Hermione. No mamá yo te. Mónica Granger. No se preocupen son jóvenes paseen, empujando a su hija al lado de Sasuke mientras se alejaba. Sasuke no entendía la situación pero ahora estaba solo con Hermione. Sasuke. Bueno vamos. Hermione emocionada pregunta a dónde. Sasuke. Al banco, como dije tengo algunas cosas que hacer. Hermione en silencio lo sigue e intenta hacerle el habla, ya dentro del banco. Hermione. Sasuke como has pasado tus vacaciones. Sasuke. Todo normal y tranquilo. Hermione. Has leído el profeta. Sasuke. Si. Hermione no sabía cómo seguir más la conversación, hasta que le pregunta a tus padres, saben lo que está sucediendo en el mundo mágico. Sasuke. Ellos siempre paran de viaje. Hermione. ¿Y qué pasa con tus cumpleaños? No vienen Sasuke. Tienen que viajar. Hermione. Disculpa por preguntarte recién pero cuando es tu cumpleaños. Sasuke. Da igual, no me gusta mi cumpleaños Hermione. Por favor dímelo quiero saberlo Sasuke. Al ver que iba a insistir le dijo, que era el 23 de julio Hermione. Le dice que el suyo es el 19 de septiembre Hermione. Entonces donde pasas navidad, en casa o con unos amigos. Sasuke. En casa tengo cosas que hacer, una vez lo pase con Luna en su casa. Hermione se queda en silencio pensando, qué tipo de relación hay entre Sasuke y Luna. Hermione. Sasuke a ti. Ladrón este es un asalto. Tres ladrones entraron con pasamontañas, entraron rápido al banco, sometieron rápido al guardia, apuntando a todos los presentes, los sometieron rápidamente, y tomaron a un rehén que ya estaba cerca a caja. Ladrón 1. No hagas nada solo dame el dinero o este chico muere. Ladrón 2. Estaba en el medio de la sala apuntando al que se moviera. Ladrón 3. Estaba en la puerta haciendo guardia. Hermione estaba tirada en el piso lamentándose por sentirse impotente, no podía hacer nada otra vez recordando a Rodolpus le estranje. Sasuke. Qué pesados uno no puede retirar dinero tranquilo. Ladrón 1. Sigue hablando chico bonito, mori antes de que el ladrón 1 siguiera hablando Sasuke le dio un puñetazo en el abdomen que lo mandó a estrellarse contra el techo. Ladrón 2. Maldito apuntando a Sasuke Sasuke se mueve rápido, y de una patada le quita el arma. Ladrón 3. También lo apunta y grita muer. Pero de la nada el ladrón 2 sale disparado en su dirección, cayendo sobre él. Ladrón 3. ¿Qué te pasa? Le decía a su compañero, mientras movía su mano para recoger el arma que cayó a su costado cuando estuvo a punto de cogerla, un pie aplastó el arma y hundió un poco el piso. Sasuke. Intenta algo estúpido, y lo próximo que aplastaré será lo que te hace hombre. Ladrón 3 solo tembló de miedo al imaginar lo que le pasaría. Todo sucedió tan rápido en menos de tres minutos, que la gente se demoró en reaccionar, y después exclamaron gritos de alegría, el guardia se acercó y esposo al único ladrón que estaba consciente mientras pedía refuerzos para los demás. Sasuke se acercó a la cajera que se demoró en reaccionar, realizó sus transacciones mientras retiraba por una ola de aplausos seguido Hermione, que después lo jaló a una esquina. Hermione. Sasuke usaste, eso está prohibido te pueden expulsar lo decía toda preocupada. Sasuke. ¿Quién dijo que utilice magia? ¿Ves algún aviso del ministerio Hermione? ¿No usaste magia entonces que Sasuke? Un puñete, tres patadas. Hermione. Pero. Sasuke al ver que iba a seguir con su interrogamiento, decide cortarla, Hermione vamos a esa cabina, cuando nos dirigíamos la banco te vi mirándola. Hermione al ver la cabina su mente se congeló, ya que era una cabina de fotos. Sasuke la arrastra y se toman las fotos, Hermione se olvidó de las preguntas que tenía en su mente. Solo se concentraba en las fotos que se tomaban, cuando salieron su madre los esperaba, y se acercó a su hija. Mónica Granjer le susurró a su hija parece que ya te calmaste. Sasuke se despide porque todavía tiene cosas que hacer, después de tres minutos salen las fotos impresas, Hermione se las lleva. Al día siguiente Hermione ya no tenía pesadillas, solo miraba la foto que se había tomado, su madre guardó el secreto de Sasuke de su padre, esto solo sería entre ellas, mientras alistaba su maleta para ir a encontrarse con Tonks en el caldero chorreante, para ir a la sede de la orden del Fénix. En el caldero chorreante, Tonks estaba esperando a Hermione, una vez que se despidieron de los padres de Hermione, Tonks con su varita reduce el tamaño del baúl de Hermione, toma su mano y aparecen cerca a Grimault Place, Tonks sacó un pergamino y le enseñó a Hermione, para que la casa se muestre ante ellos debido al encantamiento Fidelio, solo Dumbledore el guardián secreto podía revelarles la ubicación, por lo tanto Remus no podía decir la ubicación porque no es el guardián secreto. Ambas entraron donde fueron recibidas por todos. Sasuke aún recordaba de como el costurero daba sus quejas sobre como sufrió para hacer la cuerda que iba en juego a su traje, para referencias es el traje de Sasuke Shippuden en la batalla final con Naruto, al ver que el traje estaba perfectamente hecho. Sasuke. Hazme 12 trajes iguales. Costurero. No tienes piedad verdad cuantos días crees que sufrí, sobre todo en esa bendita cuerda. Sasuke. Pon el precio, no la hagas larga. Costurero suspira resignado y le entrega una boleta, mientras se debe preparar para confeccionar más trajes iguales. Sasuke. Y mi otro encargo, que fue de la capa. Costurero. Esa fue fácil, porque no pides confeccionar trajes así, solo una capa negra con nupes rojas. Costurero. A todo esto para que quieres estos trajes, es para un evento o eres esos cosplayer. Sasuke. Solo limítate a ser el trabajo. Costurero. Oh, también quieres 12 capas también verdad. Sasuke. Si, lo envías a esta dirección. Justo cuando ordenaba sus nuevas armas que recibió, llega una lechuza donde le deja una carta, donde el remitente era Daphne Grehengras. Sasuke Uchiha. Ya les dije a mis padres que están felices de que puedas visitar la mansión Grehengras si estás libre el próximo lunes. No les he contado sobre tu intención de alargar la vida de Astoria, para no darles falsas esperanzas ellos solo piensan que estás de visita. La mansión Grehengras está ubicado en Aberdeen, Grappian hay una estatua prominente de alces, y te recogeré allí. Daphne Grehengras. Sasuke después de leer la carta sabe que tiene 5 días para practicar sus jutsus de sellado, ya que ha leído todo sobre la maldición, pero ningún hechizo o porción la ha curado, toda la familia Grehengras ha sido maldecida pasando de padres a hijos, nadie escapa de esta maldición de sangre, cuando hay más de un hijo, solo uno de ellos acaba maldito. Sasuke se da cuenta que su chakra puede romper las protecciones mágicas, ya que es tan solo reaccionan ante la magia, pero el chakra es desconocido en este mundo. Ya era de noche y todos estaban reunidos discutiendo sobre el entrenamiento que recibirían por parte de Sirius, la señora Wealei resignada aprobó el entrenamiento, pero que todavía no podían unirse a la orden. Dobby estaba sirviéndoles la comida. Hermione. ¿Qué pasó con Creature? Sirius. Está vivo, no te preocupes lo mande a Hogwarts, Dumbledore lo sugirió, tiene órdenes estrictas de limpiar el castillo o apoyar a los demás elfos, tiene prohibido hablar con los Malfoy y Solestrange, también con nadie relacionado a ellos. Hermione. Ya veo, por eso el cambio mirando a Dobby Sirius. Arry le dije a Creature que te sirva, tiene órdenes de responder a tus llamados, no te preocupes te obedecerá. Arry no estaba nada contento de tener a Creature como subordinado ya que traicionó a la orden. Al terminar la cena Sirius les informó lo que podían saber que Sturgis, Vance, Mundungus y doce nuevos reclutas fueron asesinados por los Mortífagos. También que Remus está desaparecido, lo más seguro es que los Mortífagos lo tienen encerrado quien sabe dónde. Todos querían seguir discutiendo pero la señora Weasley los mandó a dormir, mientras estaba distraída Sirius logra hacerle una seña a los tres para que lo sigan. En una oficina Sirius, Ronar y Hermione estaban reunidos. Sirius, hay algo que nos prohibieron revelarles pero lo considero que deben saberlo. Los tres preguntaron que Sirius, Sasuke Uchiha, es un mago oscuro Hermione. No puede ser como. Arry y Ron estaban sorprendidos. Sirius, Mundungus antes de morir, nos contó que Sasuke vivió en el callejón Knoturn durante tres años antes de ir a Hogwarts. Ron, no puede ser, era un niño como pudo sobrevivir. Sirius, dice que ganó el apodo de Killer Wizard, ese chico asesino a cien magos. Arry, bromeas verdad. Sirius, ojalá fuera así, pero recuerdas cuando Voldemort dijo que sabía todo sobre él, era porque ya le habían informado sus Mortífagos, lo que nos ayudó a reconocerlo fue el ataque que usó para atacar a Voldemort. Todos recordaron esa habilidad donde su mano estaba recubierta de rayos, y de la nada aparecía detrás de uno. Sirius. Mundungus me dijo que esa era su marca, donde se escúa el chillar de aves que provenía de esa mano que atravesaba el pecho de la víctima. Por eso quiero que te mantengas alejado de Arry y ustedes también, él es peligroso. Todos se fueron sumidos en sus pensamientos, la más afectada era Hermione que al llegar a su habitación solo lloró en silencio, sin despertar a Gin ni con un fotografía en su mano. Pasó la semana y Sasuke se disponía para ir a la mansión Grendras, fue al caldero chorreante donde tomó una chimenea que lo dejaba cerca al lugar. Al llegar ahí, observó a Dabne que lo esperaba, pero ella no estaba sola, había dos jóvenes que la miraban desde lejos pero que no se atrevían a acercarse a ella. Sasuke. Esperaste demasiado. Dabne. Llegas tarde. Sasuke. Creo que te equivocas, llego a la hora exacta mirando su reloj. Dabne. Deberías haber llegado 30 minutos antes. Sasuke. Entonces me estuviste esperando por 30 minutos. Dabne. No dijo nada, se avergonzó, y con esfuerzo le dijo que la siguiera. Ambos se alejaron dejando al par de jóvenes desilusionados al ver como la chica se iba con él. Al caminar unos 10 minutos atravesaron una burbuja protectora, que aleja a los mugles, Dabne al dar su nombre la puerta la reconoce y abre sus puertas gritando bienvenidos a la mansión Greendras. Al entrar observa que la mansión está toda decorada con varios jardines en los alrededores, había fuentes de agua, todo estaba muy bien cuidado y ordenado. Al entrar a la mansión fue recibido por el señor y señora Greendras, que lo miraban muy serios, como forzados a soportarlo. En cambio Asturía le dio una cálida bienvenida ya que son amigos y compañeros de casa. Después de saludar a sus padres Dabne lo llevó afuera en el jardín junto al lago, seguidos por Asturía. Los cuadros murmuraban sangre sucia, cuando Sasuke salió de la casa. El señor Greendras llamó a su elfo y ordenó que cuando se vaya el amigo de Dabne y Asturía limpien a fondo la casa, en el lago, Sasuke se puso serio y habló directamente a Asturía. Sasuke. Asturía Dabne ya me contó de tu maldición, sé que la maldición ha estado en tu familia por generaciones. Asturía estaba fría, porque él sabía su secreto lentamente le preguntó. ¿Me tienes miedo? ¿Temes que te contagie la maldición con los ojos rojos? Sasuke. No, solo está enferma no eres un monstruo. Dabne. Asturía no te preocupes, si Sasuke ha venido es porque tiene una solución. Asturía. No Sasuke yo ya estoy preparada para morir, no me des falsas esperanzas, los mejores magos no pudieron encontrar una cura, yo ya me resigné lo decía llorando. Sasuke. Eso era porque no estaba ahí, pero sabes de mis logros verdad, entonces confía en mí, no sé si te curaré por completo, pero por lo menos me aseguraré de alargar tu vida, no morirás joven trataré de que llegues por lo menos a los 60. Asturía y Dabne lo miraron con esperanza, porque sabían de sus logros, algunos lo llamaban genio, el verdadero heredero de Slytherin, ambas hermanas confiaron en él. Al estar alejados de la casa principal, Sasuke le pide a Asturía que se siente mientras empieza a dibujar sellos en el piso con tinta y una brocha. Dabne lo mira pensando qué tipo de ritual va a realizar. Una semana antes los señores Diana y Richard Grehengras estaban almorzando en familia junto a sus hijas, hasta que cuando acabaron aparecieron los elfos para limpiar, antes retirarse su hija Dabne habló. Dabne. Papa puedo invitar a un amigo a casa. Diana Grehengras su madre mostró una sonrisa, su hija siempre tenía una actitud fría hacia los chicos, pero cuando dijo que iba a invitar a un amigo se emocionó. Richard Grehengras. Claro, a quien vas a invitar dime el nombre de su familia. Diana Grehengras. Es de Slytherin, será Draco Malfoy Dabne. No pertenece a ninguna de las 28 sagradas, pero si es de Slytherin lo dijo rápidamente cuando su padre mostraba una expresión de disgusto. Diana Grehengras. No creo que sea conveniente Dabne, que estamos ocupados lo dijo mirando disimuladamente a Astoria. Dabne. No preocupes mamá, él también es amigo de Astoria, lo invite porque me pidió consejos sobre los timos. Richard Grehengras. Ya veo siempre eres brillante y noble hija, así que solo le vas a dar unas pautas. Astoria en su mente de quien hablas hermana. Dabne. Si ya que es nacido Mugles no sabe la importancia de los timos. Richard Grehengras. ¿Qué dijiste Mugles? No lo permito Dabne. Pero Papa él también está en Slytherin, y es nuestro amigo mirando a Astoria. Astoria. Si Papa será entretenido tener visitas además es por un día. Diana y Richard Grehengras miraron a su hija que siempre tiene una salud débil debido a la maldición de sangre, deciden al menos concederle este capricho. Diana Grehengras. ¿Cómo se llama? Dabne. Es Sasuke Uchiha. Richard Grehengras. En su mente me suena a ese nombre, Dabne no me digas que es el campeón del torneo de los tres magos. Dabne. Si Papa, es amigo nuestro. Diana Grehengras. Está bien cariño invítalo. Astoria. Gracias mamá. Las dos salen del comedor, pero sus padres se ponen a conversar. Richard Grehengras. Tenía que ser un Mugle, que dirían mis padres y entrarán que un Mugle va a pisar la mansión Grehengras. Diana Grehengras. Sabes bien que es lo mejor, quiero que Astoria siempre esté feliz, y si esto es lo que tengo que soportar lo haré por ella. Richard Grehengras. Al menos es de Slytherin, no soportaría que fuera de un Mugle de otra casa. Diana Grehengras. ¿No crees que algunas de nuestras hijas sienta algo por él? Richard Grehengras. No lo permitiré, no le pienso entregar a ninguna de mis hijas, ellas saben que debemos preservar nuestro linaje siempre puro. En el jardín cerca al lago, Sasuke está escribiendo sellos en el piso formado dos círculos a su alrededor. Astoria. Sasuke qué clase de magia es esta, mirando los dos círculos que tenían escritos símbolos que no entendía. Sasuke. Esto es un sello de maldición, por lo que me contó Dabne y lo que he leído, esta maldición no se puede eliminar por ningún hechizo o poción. Dabne. Si estás en lo cierto Sasuke. Lo que tengo en mente, es tomar otro ángulo distinto, en vez de eliminar la maldición, voy a sellarla y contenerla en un punto. Astoria. Será doloroso. Sasuke. Si pero resiste y sobre todo trata de no perder la conciencia, Dabne evita que nos interrumpan. Dabne. Los detendré si eso ayuda a mi hermana, mientras acaba su varita. Sasuke. Astoria siéntate en el centro y quítate la blusa Astoria. Queee. Dabne. Maldito solo querías ver la desnuda verdad agarrándolo de su polo. Sasuke. No me has dejado terminar, también tengo que escribir estos símbolos en su cuerpo. Astoria y Dabne lo miran no muy convencidas, pero Sasuke con la mirada seria les dice que es necesario. Dabne. Más vale que funcione, porque si lo hiciste solo para desnudarla te mato. Diez minutos después Astoria ya estaba en el centro y su cuerpo también estaba escrito con símbolos. Dabne está alejados con su varita lista para detener a cualquiera que intente detener esto. Astoria. Sasuke si falla no te sientas mal, hiciste lo que pudiste. Sasuke. No fallaré, le dije a tu hermana que te salvaría, comencemos. Sasuke se coloca detrás de ella y empieza a realizar una serie de sellos, con su manje Kyo Sharingan activado, en su mente dice conejo, serpiente, caballo, carnero, aves, tigre, liebre, serpiente, caballo, carnero, ave, tigre, liebre, serpiente, caballo, carnero, ave, perro, rata, y dice. Fuuha o Win. Coloca su mano en su hombro y las letras empiezan a brillar y también se escuchan los gritos de Astoria, donde Dabne gira para ver como los símbolos se mueven alrededor del cuerpo de su hermana. Sasuke. Astoria este sello utiliza como fuente principal la fuerza de voluntad del portador, es decir, si tu voluntad es débil la maldición se desencadenará con toda su fuerza. Sasuke se coloca delante de Astoria y le dice mírame, ella queda impactada al ver esos ojos rojos y todo se detiene ella queda en blanco. Gracias a su manje Kyo Sharingan está dentro de la mente de Astoria y la maldición está contenida en un punto esta es su única oportunidad de eliminarla. Dentro de la mente de Astoria, Sasuke se encuentra corriendo rápidamente por un camino, esto le recuerda cuando estuvo dentro de la mente de Naruto junto al Kyuubi, al llegar al centro encuentra una especie de habitación enorme que está rodeada por la barrera de sellado, pero dentro de la barrera, observa una especie de mancha negra golpeando la barrera tratando de romperla. Sasuke en su mente así que esto es el responsable de la maldición de sangre. Sasuke sin dudar crea una abertura en la barrera logrando entrar, que se cierra después. La mancha negra se lanza hacia él, pero Sasuke se aleja y realiza su sello de manos y grita Katon. Kaki no Hutsu, gran bola de fuego, el fuego lo impacta Sasuke al ver que lo golpeo respira de alivio. Ja 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 ja. Una voz burlona venía de las llamas que ahora se extinguían, en serio creíste que sería tan fácil, he vivido cientos de años alimentándome de la energía vital de los magos maldecidos. La macha negra empezaba a tomar forma, apareció ante Sasuke un ser humanoide con alas y cuernos. Sasuke en su mente un demonio como lo representa la religión cristiana, al llegar por primera vez a esta dimensión también investigó todas las religiones existentes. Demonio. Chico liberame, tengo que absorber la energía vital de esta niña o si no lo lamentaras. Sasuke. ¿Por qué lo haría? Demonio. Porque si no. El demonio apareció al costado de Sasuke y dijo te mataré. Sasuke se aleja rápidamente en su mente es rápido. Sasuke. Eres el responsable de esta maldición demonio. Si. Sasuke. No sabes cuántos hermanos has matado demonio. Alguien cuenta, solo sirvieron para alimentarme, y la magia que devoré de ellos es apetitosa. Sasuke molesto se lanza para golpearlo, pero de la nada aparece un escudo recibiendo el golpe, Sasuke se aleja de nuevo. Del cuerpo del demonio salen avispas hechas de pura energía mágica en grandes en cantidades, acercándose todas hacia Sasuke. Sasuke grita a Chidori Senbon, varias agujas impactan a todos los insectos destruyéndolas. El demonio se acerca rápidamente para golpearlo, pero su ataque es bloqueado por Sasuke con su puño derecho, aprovechando mueve su puño izquierdo listo para golpear, pero el demonio se aleja volando. Sasuke desaparece y aparece parado sobre el techo frente a frente con el demonio. Ambos se miran cada uno realiza sus respectivos ataques. Sasuke saca su katana y la recubre con su Chidori, mientras que del cuerpo del demonio aparecen tres avispas mágicas más grandes. Ambos se impulsan hacia adelante listos para el enfrentamiento, el demonio mientras avanza crea dos espadas de pura energía mágica. Ambos intercambian golpes pero ninguno cede, ambas espadas solo se golpean entre sí, al alejarse las tres avispas mágicas disparan rayos de energía que impactan en Sasuke generando una cortina de humo, pero los tres son cortados desde el piso por una espada de rayos, al despejarse el humo donde habían atacado no había nada. El demonio y Sasuke se enfrentan de nuevo impactando no solo espadas, también golpes. El demonio se eleva seguido por la mirada de Sasuke, pero todo alrededor de Sasuke empieza a convertir en insectos voladores, todos preparan sus rayos para disparar. Demonio, es tu fin estás rodeado. Todos los insectos disparan, mientras los rayos se acercaban, del cuerpo de Sasuke empieza a aparecer el Susanoo en su segunda forma donde intercepta todos los rayos. El Susanoo abre su mano derecha y una llama negra se forma, disparando bolas de fuego a todos los insectos haciéndolo cenizas en el proceso. Demonio, ¿qué rayos es eso? Sasuke solo mira y dice a Materasu, el brazo del demonio se quema con las llamas negras, el demonio se arranca el brazo rápidamente. Demonio, ¿qué son esas llamas negras? Responde Sasuke, como si te lo fuera a decir. En la mente del demonio esas llamas no son ordinarias, intenté extinguirlas con magia pero no funcionó, si no me arrancaba el brazo las llamas, me habían quemado todo el cuerpo. Sasuke lo mira sin su brazo. Pero, demonio, no te creas mucho, mientras su brazo se regenera. Cuando el demonio miraba a Sasuke, sintió una apuñalada en su pecho, al girar observa a otro Sasuke. Demonio, ¿cómo es posible? Sasuke, ¿acaso importa, mientras lo corta en dos? El demonio cae pero al piso, pero Sasuke lo mira vigilante no baja su guardia. Demonio, vaya quería que te acercaras, pero bueno, creo que es hora de ponernos serios, no habrás creído que ese es todo mi poder, ¿verdad? La maldición de los greengras ha existido unos 200 años, ¿cuánta magia crees que devore? Todo el cuerpo del demonio se fortaleció, todos los músculos crecieron, su cuerpo se ensanchó y creció. Antes de darse cuenta el demonio desapareció de la mirada del Sasuke con el sunano, solo para verlo atravesar el pecho del Sasuke en el techo, al final desapareció, era un clon de sombra. El demonio volvió a aparecer listo para golpear al susano, Sasuke enfocó su mirada y dijo a Materasu, pero de nuevo el demonio desapareció. Todo el suelo empezó a deformarse, creando gusanos, que empezaron a disparar rayos de energía mágica. Sasuke en su mente rayos si esto continúa solo será una batalla de desgaste, el demonio sigue golpeando al susano rápidamente, Sasuke solo lo está mirando y no lo pierde de vista. El demonio está volando a su alrededor pero se detiene para esquivar algo, en su mente que fue eso, al mirar con detenimiento el susano está equipado con un arco y flecha. El demonio se mueve rápidamente, pero de nuevo lo esquiva a las justas a flecha, que está pasando es como si pudiera ver mis movimientos y anticiparlos. Sasuke en su mente se detuvo está distraído es ahora, la flecha del susano sale disparada, el demonio no tiene tiempo de reaccionar, que le termina cortando un brazo y ala. El demonio, maldito mientras regenera su brazo y ala perdida. Sasuke. Es ahora, la flecha del susano se combina con el amatera a su lista para disparar. El demonio. Bromeaba, al jalar su brazo dos cuerdas atan el brazo de Sasuke y lo sacan del susano, impulsándolo en dirección del demonio que lo recibe con un golpe en el estómago. Sasuke debido al dolor escupe saliva, pero el demonio no se detiene, con sus dos manos empieza a estrangularlo. Demonio. En verdad creíste que tenías oportunidad mortal. Sasuke en su mente rayos, rayos, baje mi guardia, Sasuke trata de meterlo en un genjutsu pero no funciona. Demonio. Que intentas meterme en una ilusión, eso no funciona conmigo. Sasuke siente que le falta el aire y está empezando a perder la conciencia. Pero el demonio sale expulsado hacia atrás al recibir una patada de alguien con una capa negra y nupes rojas. En el jardín junto al lago, Daphne observa como Astoria está desmayada, pero su hombro está brillando, Sasuke está parado pero de su boca está saliendo sangre. Daphne dice está pasando, pero nadie contesta. Dentro de la mente de Astoria, Sasuke se levanta y queda estupefacto al ver a Itachi. Sasuke. Itachi como. Itachi. Hola Sasuke, parece que quedaste impresionado por mi entrada. Sasuke. No, no puede ser, tú debes ser una ilusión que creo este demonio. Itachi. ¿En serio crees eso? Sabes estás dejando mal al clan por no reconocer una ilusión. Sasuke. ¿Qué? Itachi. Soy yo, deje una parte de mi chakra dentro de ti, cuando nos despedimos después de derrotar a Kabuto. Sasuke recordó cuando su hermano le tocó la frente. Sasuke. Ya veo, pero igual me alegro de verte de nuevo. Itachi. Siempre he estado dentro de ti, así que ya sé la situación. Sasuke. Sasuke. Trato de matarlo pero se regenera. Demonio. ¿Con qué tratas de matarme? Ja 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 se burla el demonio Sasuke. ¿Qué es lo gracioso? Demonio. No entiendes incluso si de milagro logras matarme, volveré a reaparecer en la siguiente generación de la familia Grengras. Sasuke. Que, en su mente incluso si logro matarlo el regresará de nuevo, entonces es imposible salvar a Astoria o a su familia. Itachi. Calmate Sasuke, nada es imposible aunque sea inmortal todos tienen una debilidad. Sasuke. Disculpa casi caigo en desesperación. Itachi. No hay problema, además ya descubriste que sus técnicas son débil contra el Amaterasu. Sasuke. Sí pero si seguimos así, el sello que le puse a Astoria se romperá. Itachi. Haremos que se arrepienta de haberse enfrentado al clan Uchiha. Sasuke. Sí. Ambos hermanos invocan sus Susanoo. Demonio. ¿Qué rayos? No me ganaran los acabaré, invocando numerosos gusanos enormes que se preparan para disparar sus rayos de energía. Ambos Susanoo se ponen de pie y corren ambos hermanos dicen en ton. Susanoo Kagutsuchi, espadas de fuego negro aparecen en sus manos, mientras quemaban todo lo que cortaban acercándose en dirección del demonio. Itachi realiza un sello de manos y grita Yasaka no Magatama, varias Magatamas salen disparadas, en dirección del demonio, varias son bloqueadas por escudos invocados, pero las Magatamas desviadas vuelan detrás del demonio, las Magatamas se transforman en 5 Sasukes. Sasuke en su mente rayos odio tener que depender de esta técnica, Rasengan, usaron el techo como impulso y golpearon la espalda del demonio impulsándolo hacia adelante. Demonio. Cabrón, mientras salían impulsado hacia adelante. El demonio fue atravesado por una espada del Susanoo de Itachi. Demonio. Idiota acaso no sabes que puedo regenerarme Itachi no dijo nada. Demonio intenta alejarse pero de repente sintió que su cuerpo se paralizaba y era arrastrado. Demonio. Que me hiciste, porque no me puedo mover el Susanoo de Itachi tenía una especie de jarrón, que estaba absorbiendo al demonio. Itachi. Esto es la espada de Totsuka, quedará sellado para toda la eternidad. Demonio. No perdóname, liberaré a la chica. Itachi y Sasuke no decían nada, solo lo observaban. Demonio. Te daré mi poder, me convertiré en tu esclavo pero libérame. El demonio terminó sellado en jarrón que sostenía el Susanoo de Itachi. Sasuke corre y abraza a su hermano. Itachi. Gracias, yo también me alegro de verte de nuevo. Sasuke. Yo soy quien debería dar las gracias por salvarme. Itachi empieza a brillar, Sasuke ya sabía lo que significaba. Itachi. Creo que es hora, el chakra que deje ya se está acabando Sasuke. Estaré bien, no te preocupes. Itachi. Aunque es una pena quería dejarte la espada Totsuka. Sasuke. No importa, se uso para una buena causa. Itachi. La espada Totsuka desaparecerá para siempre pero creo que es lo mejor, si esa arma cayera en las manos de personas malvadas, sería una tragedia, además el demonio desaparecerá para siempre. Sasuke. Acabó bien, fue un buen regalo volver a pelear juntos Itachi. Sasuke acércate. Sasuke se acercó, Itachi colocó sus dedos de nuevo en la frente de su hermano menor. Sasuke. Itachi. Itachi. Un regalo de despedida, cuando el primero Kage te dio todo su chakra se pare una pequeña parte, yo que tú me miraría mis ojos en la hoja de mi katana. Sasuke miró sus ojos y vio el Rinnegan en su ojo izquierdo. Itachi. Tienes que entrenar y fortalecerlo, por ahora es demasiado débil. Sasuke. Nunca dejo de entrenar. Itachi. Entonces estaré tranquilo, no importa las decisiones que tomes siempre te querré. Itachi desapareció en partículas de luz, dejando Sasuke solo. Sasuke. Gracias de nuevo hermano. En el patio de la mansión, Daphne ahora ve a su hermana que empieza a brillar donde está los símbolos que Sasuke le dibujó, pero esto se empieza a desaparecer, ocasionando una columna de luz. Dentro de la casa los señores Greendras también ven la columna de luz que empieza a desaparecer, sin pensarlo dos veces corren donde están sus hijas. Daphne al ver que su padre intenta acercarse a Astoria, lo detiene recordando las palabras de Sasuke. Richard Greendras. Daphne suelta me tengo que ver como esta Astoria, que paso porque tu hermana está sin blusa grito. Diana Greendras. Le hizo algo ese mug le habla a Daphne. Diana se movió en dirección de Astoria, Daphne temblando estaba tratando de apuntar a su madre con su varita. Sasuke. Ya acabó todo Daphne. Daphne ya no detuvo a su padre, ambos padres corrieron donde Astoria. Sasuke. No preocupen está bien. Richard molesto, eso no lo sabes tú mientras cargaba a Astoria. Todos regresaron corriendo a la casa y se metieron dentro de la chimenea. Diana Greendras apuntó su varita a Sasuke y dijo tú también vienes, si le hiciste algo a Astoria créeme lo pagarás caro. Richard gritó a San Mungo. Al llegar a San Mungo, debido a las demandas del señor Greendras, atendieron rápidamente a Astoria, pero estaban en la sala de espera esperando respuestas. Diana y Richard no tenían cabeza para pensar en otras cosas, su mente estaba solo en esperar al sanador. 30 minutos después. El sanador salió. Señor y señora Greendras no sé cómo decirlo. Los tres Greendras pensaron lo peor, que Astoria había muerto el sanador. Tu hija está curada Richard y Diana Greendras. Que dice, no existe cura para su condición. El sanador. Su hija está más sana que nunca, hemos estado revisando con detectores de magia oscura, pero no hay rastro de su maldición. El sanador. Su hija ya debe de estar despierta, pero está débil, pero sana, con un descanso se recuperar por completo. Ambos padres se abrazaron empezando a llorar, los tres Greendras siguieron al sanador para ver a Astoria, quien los recibió con una cálida sonrisa. Diana miró a Daphne y le preguntó ¿sabes cómo pasó esto? Daphne que estaba llorando de felicidad solo dijo Sasuke. Diana y Richard al escuchar el nombre Sasuke, sintieron una infinita gratitud mientras Diana y Richard salieron de la habitación rápido para alcanzar al chico. Diana al ver a Sasuke lo abrazó y empezó a llorar diciendo gracias gracias gracias. Y Char también se inclinó agradeciendo a Sasuke. En la habitación donde estaba Astoria ambas hermanas hablaron. Daphne. Estoy feliz Astoria no morirás joven, estás curada, estás curada Astoria. Si estoy curada, llorando de alegría. Astoria. ¿Sabes por qué Sasuke me curó? Daphne. Creo que él solo hizo porque somos sus compañeros. Astoria sonríe. Astoria. Yo creo que lo hizo por ti Daphne. Se sonroja imaginando una escena donde le pregunta Sasuke por qué curó a Astoria, y este se le acerca y responde lo hice por ti. Daphne toda sonrojada dice te equivocas no es nada de eso, Astoria solo se burla de su hermana, la que siempre es seria. Después sus padres regresan a la habitación de Astoria, y Daphne aprovecha para salir y buscar Sasuke. Sasuke aburrido de esperar va por un refresco, cuando Daphne al verlo corre en su dirección, y sin previo aviso lo abraza diciendo gracias, gracias por salvar a mi hermana. Sasuke. De nada, ya hable con tus padres no le digas a nadie que tuve algo que ver con la recuperación de Astoria Daphne. Pero porque serías famoso. Sasuke. Prefiero la tranquilidad. Daphne toda dudosa pregunta a Sasuke por qué curaste a Astoria. Sasuke se tarda en responder, en la mente de Daphne suenan las palabras de Astoria, lo hizo por ti. Sasuke. Nadie merece ver morir a su hermano, así que adiós me despides de Astoria. Daphne solo se queda mirando la espalda de Sasuke que se aleja, pensando en sus palabras. En Grimauld Place, dentro de la casa solo se escuchaban explosiones de hechizos, que venían desde el sótano. Dentro del sótano estaban jadeando de cansancio Harry, Ron y Hermione, como ya estaba cerca a la mayoría edad, la señora Wesley no pudo evitar que entrenaran con Sirius, pero si evitó que Indy participara, porque todavía es menor que ellos por un año. Sirius. Vamos levántense. Ron estaba desmayado, Hermione estaba arrodillada, Harry intentaba pararse para no decucionar a Sirius. Sirius. ¿Cómo piensan vencer a magos oscuros así? Les falta mucho todavía a Harry. No me voy a rendir mientras apuntaba con su varita. Sirius. Así se habla, tu padre estaría orgulloso, debemos derrotar a los magos oscuro, tomemos un descanso, continuaremos en la tarde. Sirius salió del sótano, Harry y Hermione despertaron a Ron y lo ayudaron a subir para que se refresquen. Una hora después todos estaban en el comedor almorzando, conversando sobre las noticias del profeta, las desapariciones, pero lo que más sorprendió a todos fue la desaparición de Ollivander. Hindley. Pero mama, ¿dónde vamos conseguir nuestras varitas Molly? No preocupes, solo tendremos que conseguir en otro lugar, pero Ollivander era el mejor. Hermione. Señora Wesley, ya llegaron las cartas de Hogwarts. Molly. No todavía Hermione, pero ya llegaran. Ron. Mama, podemos ir al callejón Diagon para ver el negocio de Freddy George. Molly. No creo sería muy peligroso. Sirius. No te preocupes Molly, estaremos con ellos, señalando también a Tonks y Molly. Arthur. Querida, creo que un cambio de aires es lo que necesitamos, para desestresarnos, no tiene que ser ahora, ya que todavía no llegan las cartas. Señora Wesley quería decir algo, pero acepto con resiganción. Después de comer todavía faltaban dos horas para empezar a entrenar, así todos se fueron a relajar, ya sea conversando entre ellos o leyendo revistas de Kidditch. Hermione y Hindley es su habitación, se pusieron a conversar. Hindley. Entonces es cierto lo que dicen de Sasuke. Hermione. No sé qué creer. Hindley. Pero mato a cien magos. Hermione. Lo sé, pero tengo que hablar con él. Hindley. Es peligroso, podría hacerte algo, o rayos tengo que advertir a Luna, al final siempre será un Slytherin un mago oscuro a pesar de ser un Mugle. Hermione. Pero él te salvó en la cámara de los secretos Hindley. Solo lo hizo como cubierta, él mostró sus verdaderos colores cuando amenazó a Harry en la oficina del director, recuerdas en la mente de Hermione, si por tu culpa matan a mis amigas Voldemort no será el que te asesine, seré yo. Hermione. No podemos enviar una lechuza a Luna, ya que el director Dumbledore dijo que es posible que estén vigilando las cercanías, pero gracias al encantamiento Fidelio, no encontrarán la casa, pero las lechuzas llamaran la atención. Hindley. Bien. Al norte de Inglaterra a miles de kilómetros de Grimauld Place, dentro de una cueva se despertaba un desnudo Lupin, que al ver ropa a su costado se la colocó de nuevo, pero al mirar a su alrededor y vio que había cadávares y heridos, Lupin se acercó rápidamente. Lupin. Están bien mientras volteaba al herido para examinar su herida. La persona nomás al verlo grito aléjate de mi monstruo, todos los cuatro sobrevivientes le gritaron que se alejara. Lupin no entendía qué pasaba, pero tuve que alejarse cuando empezaron a lanzarle piedras. Una voz interrumpió diciendo. Qué bueno que ya despertaron, todos giraron para ver de quién era la voz. Preso 1. ¿Quiénes son ustedes porque nos han hecho esto? Habla Alec Tokarou. Vamos no deberían golpear a su padre Lupin. Padre, ¿a qué te refieres? Amicus Karou. Solo se burló, mientras todos lo miraban y empezó a estallar en risas. Lupin miró detenidamente a las personas y vio con horror que las heridas eran mordeduras. Lupin. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Se agarró la cabeza y se arrodilló al suelo. Alec Tokarou. Parece que tenemos que deshacernos de los cadáveres, agita su varita. Grita Ivanesco, desapareciendo cadáver por cadáver. Amicus Karou. Bueno, felicidades por sobrevivir, ya no solo son asquerosos mugles, ahora también son hombres lobo preso 2. ¿Qué estupideces dices? Dejanos salir o lamentaras. Alec Tokarou. Parece que tengo que enseñarte modales, agita su varita y de crucio. El preso se retuerce y grita del dolor, pero no se detuvo ahí siguió lanzando el hechizo a los demás presos. Amicus Karou con los presos inconscientes, los lleva a otra habitación. Lupin. Mátame, mátame, por favor, sus peores pesadillas se hicieron realidad. Había mordido a alguien. Amicus Karou. Por más que quisiera, el señor oscuro dejó claras las cosas. No morirás. Necesitamos más lobos para experimentar. Deberías sentirte honrado. Estás ayudando a conseguir lobos. Lupin. Solo estaba llorando. Alec Tokarou. Sabes, este tipo de trabajo nos aburre, mientras gritaba crucio. Lupin solo se gritó de dolor. Amicus Karou. Este tipo de trabajo lo debería hacer Snape, pero debido a la historia que tienen juntos, te mataría sin dudar. Pero el señor oscuro todavía tiene usos para ti. Lupin. Snape. Alec Tokarou. Cola gusano nos contó todo, sobre cuando casi lo matas en 4 toaño, y que con tus amigos lo torturaron durante 7 años. Amicus Karou. No podemos arriesgarnos a perderte, ya que eres nuestra gallina de los huevos de oro. Lupin. Yo. Yo. Alec Tokarou. Sabes, siempre nos criticas alegando que son mejores que nosotros, pero en el fondo somos iguales Lupin. Mentira, no somos como ustedes. Amicus Karou. Estas frases no te suenan, solo es Snape. Solo porque existe. Es lo mismo que pensamos sobre los Mugles, y sangre sucia Lupin. Su mente se quedó en shock recordando toda su vida escolar. Alec Tokarou. Pero no queremos que te rompas, no tendríamos diversión de nuevo. Amicus Karou. Sí, sería aburrido no ver tu desesperación. Alec Tokarou. Apunto su varita a Lupin y grito Obliviate. Amicus Karou. Vámonos, hay que colocarlo en su celda hasta la próxima luna llena. Alec Tokarou. Si tienes razón, hay que asegurarnos que esos Mugle no mueran, porque el señor oscuro tiene grandes proyectos con ellos. Las semanas pasaron y Sasuke seguía con su intenso de entrenamiento, necesitaba aumentar sus reservas de chakra, para poder usar el Rinnegan a total libertad. Para el Taijutsu seguía apoyándose con sus clones de sombra, de igual forma con el Kenjutsu todas las armas compradas terminaban rompiéndose. En cuanto a los Ninjutsu estaba fortaleciendo los Jutsus que ya dominaba porque no tendría sentido en aprender más, sino en fortalecer los que ya dominaba para hacerlos más poderosos de los elementos que domina agua, fuego, tierra y aire. Sus tres elfos empezaron a atacarlo por órdenes de él, no solo ataques de frente, también atacaban de sorpresa al hacerse invisibles y aparecer listo para atacar. Cuando salía lastimado tenía que moverse rápido y evitar que sus elfos se autocastigen, pero con el tiempo empezó a sentir más las intenciones de ataque. Después de entrenar todos se fueron limpiarse y descansar, hasta que en el patio se escuchó un sonido crack. Alpha. Amo he encontrado el lugar Sasuke. Excelente trabajo, pero iremos mañana tienes que descansar. Beta y Winky ayuden a Alpha llévenlo a su habitación, pero no se olviden de darle de comer, Alpha mostraba signos de cansancio. Alpha. Gracias amo. En la cocina los cuatro elfos conversan entre ellos Alpha. Este es el mejor amo que he tenido en toda mi vida, lo decía llorando Beta. Si estoy de acuerdo, aún recuerdo a los anteriores por cualquier error me golpeaban, pero el amo Sasuke no, cuando rompí el jarrón pensé que me iba a castigar, pero en cambio me preguntó si me había lastimado, mientras revisaba mi mano si empezó a llorar también Gama. Cuando nos pide ayuda para entrenar, me sorprendió pidiéndonos que lo ataquemos, mi anterior amo solo me pedía que no me moviera para practicar sus hechizos en mi llorando. Winky. Mi pasado fue diferente, tuve grandes amos, pero cometí un error y fui liberada. Todo fue mi culpa, pensé que iba a morir, pero encontré a un nuevo amo que me trata tan bien, antes hubiera sido más prejuicioso por ser Mugle. Alpha. Todo este tiempo que hemos estado sirviéndole, me doy cuenta que esos prejuicios no nos afecta en nada, al final el trato depende al mago que sirvamos, pero este ha sido el mejor. Los tres elfos asintieron. Al día siguiente Sasuke y Alpha estaban listo para partir, Sasuke llevaba su traje de ambu con la máscara, ambos desaparecieron. Ambos aparecieron en los acantilados cerca a las cuevas de Torquai, Devon. Sasuke. Alpha regresa, desde aquí me encargaré yo. Alpha. Entendido maestro, desapareciendo. Sasuke al examinar el terreno observa que no hay un camino para seguir, entonces, salta al agua y con chakra en sus pies camina por el agua hasta llegar a una grieta, que lo conducía a un túnel, Sasuke camiona hasta el fondo. Sasuke examina todos sus alrededores pero no encuentra ningún acceso. Sasuke en su mente no tengo tiempo que perder buscando una puerta o botón. Alrededor de su cuerpo aparece las costillas, y el brazo calabérico del Susanoo, este brazo termina golpeando la pared. Sasuke sigue avanzando hasta encontrar un lago, pero no había nada más alrededor. Gracias al manje que Osharingan podía ver perfectamente, observa una especie de isla en el centro del lago, examina los alrededores pero no encuentra ningún bote o balsa. Sasuke no puede ser tan fácil, este lago prácticamente me está diciendo que debo nadar, pero tiene que haber alguna trampa como con el anterior Horrocrux. Sasuke suspira, y de un salto está pegado al techo de la cueva y empieza a correr el techo en dirección de la isla que estás en el centro. La isla no era más grande que un salón de clases, en el centro se encontraba una especie de roca en forma de vasija que irradiaba una luz verdosa, la cual estaba colocada en lo alto de un pedestal. Al bajar y acercarse al pedestal, la vasija estaba llena de un líquido esmeralda emitiendo aquella luz fosforescente, dentro de la vasija se encontraba un medallón. Sasuke introduce su mano pero no puede tomar el medallón, parece tener una especie de barrera, Sasuke en sus pensamientos parece que la única manera es tomarla y después coger el medallón, pero puede ser veneno. Sasuke estuvo un rato pensando, después realiza unos sellos de mano y grita Kagebunshin no Hutsu, apareciendo 10 clones de Sasuke. Los clones se turnan para beber la poción, pero mientras lo beben empiezan a sentir dolor pero lo toman hasta desaparecer, después el otro clon toma su lugar y así sucesivamente. Después de que todos los clones desaparecen la vasija está vacía, Sasuke toma el medallón pero no siente la misma resencia que en los otros horro crux, por lo tanto decide abrirlo, dentro había una nota. Al señor oscuro. Sé que llevaré mucho tiempo muerto cuando leas esto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. He robado el auténtico horro crux e intentaré destruirlo lo antes posible. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que cuando te planten cara serás mortal una vez más. R.A.B. Sasuke rayos tanto para nada, coge el colgante y lo lanza al lago. Debido a esa acción, muchos cuerpos empiezan a salir rodeándolo, Sasuke lo examina minuciosamente, y llega a la conclusión de que son inferis. Sasuke saca su katana, parece que esto se pone mejor, Sasuke corre por el agua y empieza a cortarlos y golpearlos, los inferis son lentos ante él no pueden hacer nada, cada uno es mandado a volar por los golpes que reciben, otros son cortados en dos, otros terminan decapitados. Todos los inferis solo tienen una función, de ahogar a sus víctimas con sus números al rodearlos, pero Sasuke no se queda quieto en un solo lugar, se mueve por todos lados que es imposible atraparlo, y sobre todo cada vez que se acercan terminan en trozos debido a su katana. Pasaron las horas pero el número no parece disminuir, y siguen apareciendo más, no se sabe cuántos cadáveres habrá. Sasuke recuerda que leyó sobre ellos en la sección prohibida y sobre todo sus debilidades. Sasuke de un salto hacia atrás aterriza de nuevo en la isla, realiza unos sellos de mano y grita doton. Chidou Kaku, la pequeña isla se eleva sobre el agua, los demás inferis se acercan pero no pueden escalar la plataforma. Sasuke realiza otro juego de sellos y grita katon. Gou Kamekiaku, destrucción infernal, un muro de llamas se expande quemando a los inferis, pero Sasuke no se detiene ahí, al ver que varios inferis escapan sumergiéndose en el agua. Sasuke decide que debe destruir a todos, para liberar los muertos vivientes de su miseria. Sasuke saca un kunai y lo lanza al techo, atado a este tiene un sello explosivo, al explotar termina abriendo una abertura al techo, lo inferis al ver que el fuego se extinguió salen de nuevo, pero son recibidos por el katon. Gou Kamekiaku de Sasuke, después de volver a alejarlos lanza varios jutsus de katon. Grika no jutsu al cielo para calentar la atmósfera. Las nupes de tormenta empiezan a formarse sobre la cueva, Sasuke sale de la cueva por la abertura, y mira por el borde a todos los inferis del lugar que empiezan a salir de nuevo. Sasuke, los liberaré de su miseria. Los truenos se empiezan a escuchar, Sasuke tiene su mano levantada, la baja gritando Kirin. Un dragón de trueno baja desde el cielo, impactando a todos los inferis en sus alrededores, y debido a que el agua conduce la electricidad, todos los cuerpos reciben el jutsu y empiezan a destruirse sus cuerpos por el poder de este, la cueva no resiste más y todo el techo empieza a caer. Mientras Sasuke se aleja rápidamente, parado sobre el mar observa la cueva totalmente destruida. Sasuke, descansen en paz recordando a los inferis. Después llama a Alfa y se retiran del lugar con un sonido crack. En la oficina de Dumbledore, todos los directores estaban intercambiando ideas de los posibles lugares de los horrocrux, pero a Dumbledore solo le interesaba el anillo de los gaunt. Dumbledore recordó cuando fue a la casa de los gaunt, no encontró nada, revisó la casa a fondo, pero nada, las defensas de la casa seguían activas, la casa solo mostraba marcas de fuego pero leves, no había rastro de magia. Alguien debió llevarse el anillo pero quien esa era la pregunta, tomó alguien más. Después de horas no encontró ninguna pista, así que solo regreso a Hogwarts. Snape entro a la oficina. Dumbledore. Buenos días Severus. Snape. Albus, he tratado de investigar pero no he encontrado rastro de lupín. Dumbledore. Esto no es bueno, Sirius se está desesperando temo que haga una locura. Snape. Ese perro, solo hará que lo maten, si no hay nada de lupín probablemente esté muerto. Dumbledore. Eso crees. Snape. Ya le sacaron toda la información que sabía, lo más seguro que su cadáver lo haya vuelto polvo o lo enterraron en una zanja Dumbledore. Alguna nueva información. Snape. Nada solo los ataques usuales a lo mugle y magos, pero el mismo señor oscuro está trabajando en algo. Dumbledore. Como lo supones. Snape. Antes solo se quedaba quieto para dar órdenes, ahora siempre está en movimiento, siempre cambia de lugar la base, solo tenemos que aparecer donde nos indica la marca, temo que algo grande se avecina. Sus seguidores están en aumento. Dumbledore. Tienes razón, Tom es más precavido, ha aprendido de sus errores y eso lo hace más peligroso. En el comedor de Grimauld Place todos estaban desayunando mientras revisan el periódico donde venía un artículo nuevo, el profeta con la foto de Harry Potter. Harry Potter. El elegido. Los rumores continúan volando acerca del misterioso y reciente disturbio ocurrido en el Ministerio de Magia, durante el cual el que no debe ser nombrado fue visto una vez más. No estamos autorizados a hablar de esto, no me pregunten nada dijo un agitado auror, quien se negó a dar su nombre y dejó el ministerio la noche pasada. Sin embargo, fuentes confiables dentro del ministerio han confirmado que los sucesos se centraron en la sala de profecías. Aunque los voceros del ministerio hasta ahora se niegan a confirmar la existencia de dicho lugar, un gran número de la comunidad mágica cree que los mortífagos, quienes cumplían sus sentencias se nazcaban por ataques e intentos de saqueo, trataron de robar una profecía. La naturaleza de dicha profecía es desconocida, aunque las especulaciones dicen que concierne a Harry Potter, la única persona conocida que ha sobrevivido al hechizo mortal, y quien se asegura estuvo en el ministerio la noche en cuestión. Algunos han ido más lejos como para llamar a Potter el elegido, creyendo que la profecía lo nombra como el único capaz de enfrentar a el que no debe ser nombrado. El contenido actual de la profecía, si existe, es desconocido. Todos los presentes miraron a Harry el no sabía qué decir, solo trató de actuar normal, mientras comían los demás entendieron que no quería que se hablara más del tema. Harry, Ron y Hermione bajaron al sótano para seguir su entrenamiento, pero Ron y Hermione querían hablar sobre la profecía, Harry con suspiro decidió contarles. El profeta tiene razón. Dijo Harry, mirándolos directamente con un gran esfuerzo. Hermione parecía asustada y Ron maravillado. Esa bolita de vidrio que se destruyó no era la única grabación de la profecía. La escuché toda entera en la oficina de Dumbledore, ante él fue hecha la profecía, así que pudo contármela. Esta decía que, Harry hizo un respiro hondo. Parece que soy yo el que tiene que eliminar a Voldemort al menos, decía que ninguno de nosotros podía vivir mientras el otro estuviera vivo. Hermione me lo imaginaba, cuando te quedaste en la oficina de Dumbledore supuse que te contario algo, ya que fuiste al único que le pidió que se quedara. Ron, más bien que te dijo Dumbledore cuando te recogió. Harry, me va a dar clases particulares Hermione. Esto es increíble, clases con Dumbledore, te enseñará magia más avanzada, poderosos contra maleficios o poderosos contra hechizos. Sirius bajó también al sótano, quería decirles que ya llegaron las cartas de Hogwarts, mañana iremos al callejón Diagón, por hoy descansemos no habrá entrenamiento. En la mansión Malfoy se respira ahora tranquilidad, Voldemort se había mudado a otra mansión, Lucius estaba cansado de estar siempre siendo humillado por todos los mortífagos y el propio Voldemort. Narcisa y Lucius discutían entre ellos. Narcisa. Lucius como puedes permitir que que siga humillando así. Lucius. Solo tengo que aguantar amor, hasta que se le pase la cólera por fracasar. Narcisa solo se quedó en silencio Lucius. Ya verás cuando se le pase la cólera, volveré a ser su fiel servidor y nos recompensará, esta humillación habrá valido la pena. Narcisa no lo cree porque su hermana Bellatrix, le cuenta de como siempre es humillado por todos, a veces es castigado hasta ella misma lo castiga y se lo cuenta burlándose. Narcisa decide que debe ser fuerte, para apoyar a su esposo y proteger a Draco, ahora deben prepararse para ir al callejón Diagon mañana. Winky le entregó la carta de Hogwarts a Sasuke, donde además de la lista de útiles, venía una carta adicional donde estaba la placa de prefecto. Winky lo felicita porque sabe lo que significa esa placa, pero Sasuke la mira un momento, después coge una hoja y con un lapicero escribe que rechaza ser prefecto, coloca la carta en un sobre. Sasuke. Winky mañana no voy a tener tiempo, quiero que vaya a comprar la lista de materiales y de paso envía esta carta. Winky. Si amo. Al día siguiente Sasuke decide probar las técnicas de Rinnegan para saber su límite, al activarlo su ojo derecho tiene el Mangekyou Sharingan y el izquierdo el Rinnegan. Primero prueba el Wanshitenin, atracción universal, sobre una roca pero esta solo se mueve unos centímetros. Segundo prueba el Amenotejikara, para cambiar de lugar con su espada pero no pasa nada. Sasuke al notar esto se da cuenta de que le falta más chakra, por lo tanto tiene que entrenar y fortalecerse. En la casa de Luna, ella se estaba preparando para ir al callejón Diagon también para comprar sus materiales junto a su padre, estaba desilusionada porque Sasuke y Zacarias no iban a ir, Zacarias había dicho que ya los había comprado, en cuanto a Sasuke dijo que tenía otras cosas que hacer. Tampoco había tenido contacto con Hinji. Ambos padre e hija se aparecieron en el callejón Diagon para hacer las compras respectivas, pero la imagen que mostraba no era como la de antes. El callejón Diagon había cambiado. Las ventanas que antes tenían una vistosa exhibición de libros de hechizos, ingredientes de pociones y calderos fueron tapadas a la vista, ocultos detrás de los grandes carteles del Ministerio de Magia que habían sido pegados encima de ellas. La mayor parte de estos sombríos carteles púrpuras llevaban las versiones de avisos de seguridad de los folletos que el Ministerio había enviado a lo largo del verano, pero otros de mayor calibre tenían las fotografías moviéndose en blanco y negro de mortífagos conocidos que estaban en libertad. Bellatrix Lestrange se mofaba en el frente del boticario más cercano. Algunas ventanas fueron cegadas con tablas, incluyendo aquellas de la heladería de Florian Fortescue. Por otra parte, un número de desvencijados puestos habían aparecido a lo largo de la calle. El más cercano, que había sido erigido fuera de Flourish y Blots, bajo un toldo rayado, manchado, tenía un aviso de cartulina pegado adelante. Amuletos. Efectivos contra hombres Lobo, Dementores, e Inferis Xenopilius. Vamos Luna un par de amuletos podrían ser útiles. Luna. Si Papa. Padre e hija compraron su amuleto respectivo, después entraron Flourish y Blots para comprar los libros de texto para este año, pero mientras hacia la cola para comprar los libros detrás de ella venía Winky. Luna. Hola Winky, ¿vienes? Hola o estás con Sasuke Winky. Buenos días señor Lobegod y señorita Lobegod. Mi amo no ha venido pero me ha pedido que yo realice las compras por él. Luna. Ya veo, entonces porque no nos acompañas, realicemos las compras juntas. Winky. No quiero imponerme. Luna. No hay problemas, ¿verdad Papa? Xenopilius. Claro mientras más mejor. Winky tenía órdenes de obedecer también a Luna y Zacarias, ya que son amigos de Sasuke. El trío después de comprar los libros, Winky pidió que lo enviaran mediante de Uza a la casa de su amo, por eso tuvo que pagar el costo de envío, pero Sasuke ya le había dado dinero extra además del costo de los materiales. Ahora estaban en la tienda de pociones, donde empezaron a pedir todos los insumos que necesitaban, el señor Lobegod y Luna cargaban sus cosas en cambio Winky todo lo enviaba mediante lechuza, después decidieron ir a donde Madame Malkin para que Luna se compre un nuevo uniforme ya que el suyo ya era muy pequeño. En la tienda se encuentra con Hindley, ambas amigas se saludan y empiezan a hablar sobre sus respectivas vacaciones, cuando sale de con sus uniformes nuevos. Hindley. Luna vamos a ver la tienda de mis hermanos Luna. ¿De quién tienes varios? Hindley. Es la tienda de Freddy George, además Harry y Hermione también van a estar ahí. Los señores Wesley y señor Lobegod los seguía desde atrás, no más al llegar vieron la entrada que sorprendió a todos. Sobre la vidriera, los carteles de la tienda se destacaban de los de alrededor, las ventanas de Freddy George lastimaban la vista con una exhibición de fuegos artificiales. Los ocasionales transeúntes miraban las ventanas de soslayo sobre sus hombros, y algunas personas algo atontadas, realmente hacían un alto para mirar, pero las palabras que más se destacaban eran las siguientes. ¿Por qué te preocupas por quien tú sabes? Deberías preocuparte porque no haces. La sensación de constipación, que perturba a la nación. Señora Weasley. Los asesinarán en sus camas. Los demás solo sorreían, al entrar a la tienda, se encontraron con Ron, Harry y Hermione, Luna saludo a todos y empezaron a conversar sobre los productos que vendían. Luna. Estoy contenta de verlos, quería conversar con ustedes Hermione. ¿Qué querías decirnos? Luna. Cuando son las próximas reuniones de la Ed Harry. No va a haber más Luna, la Ed se creó con el propósito de enfrentar a un bridge, pero ya se fue de Hogwarts. Luna. Es una lástima me gustaban esas reuniones. Ron. Hubiésemos tenido más si Uchiha no nos hubiese delatado. Luna. Él me dijo que solo cumplía su deber. Ron quería seguir discutiendo pero Harry lo detuvo, más bien junto a Hermione se alejaron para conversar sobre por qué Draco solo vino con su mamá al callejón Diagon. Ginny aprovechó el momento para llevar a Luna a la parte del almacén de la tienda, para advertir a Luna sobre Sasuke Uchiha. Ginny. Luna que también conoces a Uchiha. Luna. Sasuke es mi amigo, porque pasa algo Ginny. Luna lo que voy a decirte es... Una voz corto a Ginny que dijo señorita Lobegoe. Está todo bien, Ginny se girovió a una elfa que la miraba toda seria. Luna. Si todo está bien Winky, estoy conversando con mi amiga. Te presento ella es Ginny Weasley. Winky se relajó y saludó a Ginny. Ginny se también regresó el saludo Ginny. Luna desde cuando tienes un elfo. Luna. No es mío, es de Sasuke. Como él no pudo venir a comprar sus materiales envió a su elfo, por casualidad nos encontramos y decidí que deberíamos venir juntos. Ginny. Ya veo, en su mente ahora no le puedo contar lo más seguro es que su elfo está de espía. Al final Ginny ya no pudo conversar a solas con Luna porque Winky siempre la acompañaba, después todos se despidieron. En al mansión Malfoy, Lucius apareció como loco, y llamó a su esposa e hijo. Lucius. Narcisa tenemos que irnos rápido. Narcisa. ¿Qué pasa por qué estás así? Draco. Papa ¿Qué pasa? Lucius. No hay tiempo apurense, y empezó a lanzar hechizos protectores sobre la casa, llamó a sus elfos y les dijo que ayudaran a su hijo y esposa. Todos salieron y empacarán sus cosas, y fueron al estudio de Lucius para recoger los documentos y la llave de Gringos. Hasta que escucharon que la entrada principal de la mansión explotó. Draco. Papa. Narcisa. Quédate aquí, iré a ver Draco. Pero mamá. Narcisa. Quédate. Narcisa de su bolso saca una campana y se la dio a Draco. Narcisa. Escucha si no regreso en dos minutos a sonar la campana. Narcisa salía de la habitación sacando su varita. Una hora antes, en la mansión Parkinson, Voldemort estaba sentado en su trono escuchando los reportes de sus mortífagos, cuando mandó a llamar a Lucius. Al entrar Lucius vio que su maestro estaba de buen humor, al acercarse se arrodilló y esperó hasta que su maestro le ordenara que se levante. Lucius. Me llamo maestro. Voldemort. Si Lucius, he decido darte una nueva oportunidad para que compenses tus errores. Lucius se alegró, porque la humillación que recibió por fin había terminado. Lucius. Lo que órdenes se hará maestro. Voldemort. Tráeme a tu hijo. Lucius. Maestro. Voldemort. Que me traigas a tu hijo, le voy a dar mi marca a Lucius. Es un honor mi maestro, mi hijo cree en su causa. Voldemort. Me parece bien porque le voy a dar una misión. Lucius en su mente. Misión. ¿Qué clase de misión? ¿Y si falla? Voldemort. La misión será la de matar a Dumbledore. Lucius. Maestro por favor deme a mi esa misión. Mi hijo es muy joven. Voldemort. He decidido que la misión la hará tu hijo. Lucius rogó. Pero maestro por favor. Voldemort. Grito. ¿Te atreves a contradecirme? Lucius todo nervioso dijo. No ma. Maestro. Todos los presentes se burlaron del tartamudeo de Lucius. Voldemort. Tráelo ahora. Lucius. Sí maestro. Mientras se alejaba escucho el reporte de Amicus Carrow. Amicus Carrow. Los prisioneros mugles están muertos. No aguantaron Voldemort. Siempre podemos conseguir más. Mientras se retiraba por un momento sus ojos y los de Voldemort coincidieron. Al cerrar la puerta corrió como nunca. Tenía un mal presentimiento. Lucius al salir de la mansión Parkinson. Su mente era un caos. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Qué le hará a mi hijo si falla? Recordando cuando su maestro lo torturaba por fallar. No quería eso para su hijo. Se supone que él nos llevaría a la gloria. No a la extinción. Mi hijo es lo único que queda de la familia Malfoy. Lucius apareció en la mansión y empezó a gritar los nombres de Narcisa y Draco. La única cosa en la mente de Lucius era tengo que salvar a mi hijo. Narcisa salió del estudio y observó la entrada destruida y a varios de sus amigos, incluida su hermana peleando contra Lucius, varios elfos estaban tirados en el piso muertos. Bellatrix. ¿De verdad pensaste que engañarías al señor oscuro Crucio? Lucius gritaba. Narcisa quería salir de donde estaba para enfrentarlos y defender a su esposo, pero él le dio una mirada que le decía que huyera. Todos los demás no se habían dado cuenta que estaban siendo observados por Narcisa, Bellatrix ordenó que vayan por su hermana y sobrino, los demás siguieron torturándolo con la maldición, pero en la escalera aparecieron dos elfos y empezaron a hacerle frentes a los mortífagos. Narcisa sabía que solo le estaban ganando tiempo para que escapara, los gritos de Lucius sonaron por toda la casa y la risa de su hermana lo acompañaba. Draco estaba saliendo con su varita pero vio a su mamá que venía, ella estaba llorando, ambos se metieron al estudio, solo escucharon a Bada Kerabra. Y los pasos que se acercaban, Narcisa sabía que los elfos estaban muertos, tomó de la mano de su hijo y sonaron la campana que era un traslador. En el vestíbulo Lucius estaba sangrando y retorciéndose de dolor. Lucius. Te hará lo mismo Bella, él no cree en nadie y no quiere a nadie. Bellatrix. Eso crees el me quiere soy su más leal servidora. Lucius aprovecha y golpea el piso con su varita, toda la mansión se empieza a sacudir. Bellatrix. ¿Qué hiciste? Lucius burlando dice no dejaré que usen mi casa, esta es mi casa, no la ensuciaran con sus presencias. Mortífago hay que salir Bellatrix. Toda la mansión se está desmoronado, los demás abandonaban la mansión. Bellatrix. Estoy decepcionado Lucius, estoy segura que mi hermana hubiese apoyado a nuestro señor, ofreciendo a su hijo, yo haría lo mismo. Lucius. Te-ec. Bellatrix. Abada Kerabra. Bellatrix también salió, al mirar observaron que toda la mansión se desmoronó, los muros de los alrededores también. Bellatrix. Rayos, rayos, muévanse tenemos que encontrar a mi hermana y su hijo. Madre e hijo aparecieron en una zona que tenía un sucio río que se metía entre las orillas plagadas de vegetación y de basura. Una inmensa chimenea, reliquia de un molino en desuso, se encontraba detrás, sombría y siniestra. Ambos caminaron mirando a lo largo de la calle por las hileras e hileras de casas lapiradas hechas de ladrillo, sus ventanas grises y poco visibles en la oscuridad. Draco. Mama donde estamos. Narcisa. Ahora no Draco sígueme y no uses tu varita. Narcisa precipitándose hacia un callejón que había entre las casas, hacia una segunda calle idéntica. Algunas de las lámparas de la calle estaban descompuestas. Por fin, Narcisa se apresuró en una calle llamada Spinner Send, en la cual la chimenea de Molino Altísima pareció cernirse como un dedo gigantesco. Sus pasos resonaron sobre los adoquines, mientras pasaba cerca de ventanas tapizadas y rotas, hasta que llegó a la última casa, donde una luz titilante brillaba tenuemente a través de las cortinas en el cuarto de abajo. Narcisa tocó la puerta y de ella salió Snape, que se sorprendió de ver a Narcisa y Draco aquí. Snape. Narcisa que pasó mientras la observa que tenía ojos rojos de haber llorado. Narcisa al entrar en la casa junto con Draco empezó a llorar, Snape tuvo que esperar a que se calmara. Narcisa. Severus lo mataron, lo torturaron. Draco se sentó sin creer lo que decía su mamá Snape. Le pasó algo a Lucius Narcisa. Mi hermana y mis supuestos amigos los estaban torturando y lo mataron. Draco también comenzó a llorar su padre estaba muerto, como todo sucedió tan rápido recién entendió todo lo que sucedió, tuvieron que huir si no los matarían a ellos también. Snape. Narcisa cuéntame desde el comienzo. Narcisa le contó todo lo que pasó, Snape escuchaba todo con asombro, preguntándose cuál fue el motivo para Lucius quisiera huir, algo debe de haberlo asustado tanto como para querer escapar del señor oscuro pero que. Narcisa. Severus ayudanos no tengo donde ir. Snape. Claro que te voy a ayudar, no te preocupes, nadie sabe de este lugar, solo Lucius sabe donde vivo. Narcisa. Lucius, si me contó de tu casa, siempre me pregunte por qué nunca te mudaste, Lucius me dijo que tu sueño era siempre irte de este lugar. Snape. A veces los sueños no siempre se cumplen. Snape. Draco no hagas ninguna locura, quédate con tu madre, mirando a los ojos. Draco. Pero ellos mataron a mi papá, deben pagar. Narcisa. Draco por favor, no hagas ninguna locura si algo te pasa yo, yo ya no tendría ningún motivo para vivir por favor quédate Draco. Miro a su mamá y acepto quedarse. Snape los acomodo tenía dos habitaciones disponibles, con su varita apareció dos camas para que descansaran. Snape en su mente que rayos está pasando. Al día siguiente Snape, Draco y Narcisa estaban reunidos en la sala, hasta que Snape empezó a hablar. Snape. Miren tenemos dos opciones, la primera es que escapen y salgan del país, la segunda es que se queden y peleen. Narcisa. Yo. Draco corto a su madre Draco. Yo quiero que paguen padrino no pienso huir. Snape. Imagine que querías esto, pero debes entender que ahora no es el momento de pelear, todavía eres débil, necesitas fortalecerte, eres un slittering somos astutos. Narcisa. Yo solo quiero que Draco esté a salvo. Snape. Por eso debemos tomar la segunda opción, la primera solo los convertirá en blancos a cazar. Draco. Entonces cuando peleamos. Snape. Todavía la mejor forma de esconderte de tu enemigo es esconderse dentro de sus filas. Narcisa asintió. Snape. Entonces plantearemos la siguiente situación, diremos que nos encontramos en el callejón Diagón, después de ver la mansión destruida los lleve a mi casa para que se refugien, hasta saber lo que había pasado. Draco. Pero esa es mentira, nosotros sabemos lo que pasó. Snape. Ellos deben creer lo contrario si no los mataran. Snape. No hay otra manera, de pasar desapercibidos, si no lo haces todos los sirvientes del señor oscuro los cazaran a usted y a su madre. Narcisa llorando quiero enterrar a Lucius. Snape. Lo haremos, pero primero tenemos que hacer esto, aceptarás las condolencias, y si Bella aparece tendrás que fingir. Narcisa. Pero Bella lo mató. Snape. Tienes que hacerlo, si no ella irá por ti y Draco. Narcisa. Bien. Snape. En cuanto al señor oscuro, no se acercará a ti, pero quedará a reclutar a Draco. Draco. Y espera que me una felizmente después de lo que le hizo a mi padre. Snape. Eso lo hará cuando acabe Hogwarts, me aseguraré de ello, le diré que eres demasiado joven. Narcisa si Bella intenta lo mismo le dirás también lo mismo, y que temes por él. Narcisa. Lo haré todo sea por proteger a Draco. Draco. ¿Por qué no vamos al ministerio Snape? Sabes bien que el ministerio tiene espías que trabajan al servicio del señor oscuro. Draco. Entonces Dumbledore. Snape en su mente recuerda cuando le rogó para que proteja a Lily pero le falló. Snape. No Dumbledore no, confía en mi yo los protegeré. Snape en su mente esta vez no fallaré. Snape. Draco. Narcisa les enseñaré o plumancia, pero primero iremos al caldero chorreante, después al ministerio para reportar el incidente de la mansión como quedamos. Narcisa. ¿Por qué al caldero chorreante? Snape. Necesitamos la coartada de que nos encontramos, que mejor que Tom del caldero chorreante. Draco. Vas a implaterle recuerdos falsos. Snape. Sí, vamos. Draco en su mente papate vengar ese que querías que fuera un hombre de negocios como tú cuando saliera de Hogwarts, yo también lo quería y te admiraba, pero con lo sucedido seré a Auror y Jare que paguen. Los tres llegaron al caldero chorreante que como siempre estaba vacío, Snape aturdió rápido a Tom e implantó recuerdos falsos, después fueron al ministerio a reportar el incidente, a Urores y trabajadores del departamento de seguridad fueron a evaluar los daños y a rescatar el cuerpo de Lucius. Narcisa al ver cómo sacaba a su esposo se rompió en llanto, Draco igual. El informe oficial del ministerio en cuanto a la muerte de Lucius Malfoy fue atentado de venganza, no relacionado con el que no debe ser nombrado ya que, no se registró la marca tenebrosa, esta noticia salió en el Profeta, donde decía que Lucius Malfoy hombre de negocios, ciudadano ejemplar, hombre solidario que apoyó a grandes instituciones con sus respectivas donaciones tal como San Mungo, Hogwarts. Draco arrojó el periódico y se alistó junto a su madre para ir al cementerio a enterrar a su padre en la cripta Malfoy. Varios amigos, fueron a dar su pésame, socios de su padre, algunos funcionarios del ministerio. Draco ya no sabía en quién confiar, porque la mayoría de sus amigos sus padres son mortífagos, y fueron los mortífagos quienes mataron a su padre. Pero alguien se acercó y lo abrazó, Draco quedó sorprendido pero al darse cuenta quién era devolvió el abrazo. Luna. Lo siento Draco, siento lo que le paso a tu padre. Draco. Gracias Luna, gracias mientras lloraba. Draco confió en ella sin temor porque su padre no era un mortífago, sin darse cuenta al fin la vio como una amiga de verdad. Luna. Sasuke también manda su pésame, no ha podido venir, dijo que quería darte espacio, y Zacarias también manda su pésame. Draco. Gracias Luna. Luna. No preocupes estaré contigo hasta que esas nupes grises desaparezcan de tu cabeza. Draco solo dijo de nuevo gracias. Ya era de noche, y en hotel donde estaban apareció Bellatrix. Bella. Cici cuánto lo siento. Narcisa. Bella y empezó a llorar, pero cuando la abrazo, su rostro mostraba odio, solo quería matarla aquí mismo pero si lo intentaba Draco sería un objetivo, tengo que ser fuerte tengo que proteger a Draco. Bella. Ya Cici los que le hicieron esto a Lucius lo pagarán me aseguraré de ello, también vengo a darte una buena noticia, quiero que tú y Draco lleven la marca. Narcisa. ¿Qué? Bella. Lo que escuchas, soy la favorita del maestro me asegúrate de decirle, estoy segura que lo hará, él confía en mí. Narcisa recordó lo que ensayo con Snape. Narcisa. Lo siento Bella pero no. Bella. ¿Por qué no quieres? Narcisa. Cuando Lucius se unió me hizo jurar que nunca tomara la marca. Bella. Pero ya está muerto, únete a miseremos invencibles. Narcisa. Él no está muerto, él vivirá en mi corazón, y yo respetaré los deseos de mi esposo. Bella. Entonces solo queda Draco, Lucius quería que él también se una. Narcisa. Si Lucius quería que se una pero cuando acabe Hogwarts, todavía es un niño y es mi único hijo. Bella. No lo entiendes Cici sería un honor para Draco, en ser el único joven en ser marcado sin alcanzar la mayoría de edad, si tuviera mis hijos ya estaría ofreciéndoles para que tomen la marca. Narcisa. Es algo que Lucius y yo decidimos, cuando acabe Hogwarts, quiero que siga disfrutando su infancia todavía. Bella. A todo esto porque no lo llama su tía, todavía no le ha dado su pésame. Narcisa quería decir que ya estaba durmiendo, pero Bella gritó Draco baja. Narcisa estaba preocupada por la reacción de Draco. Pero Draco bajó todo serio y con una mirada desafiante. Draco. Llamabas tía. Bella. Hola Draco, te llame porque quería darte mi más sentido pésame por la muerte de tu padre. Draco. Gracias tía, pero no tenías que molestarte, los terroristas que mataron a mi padre lo pagaran. Bella sonrió, en su mente sigue así sobrino sigue acumulando más odio, serás un buen mortífago, solo debemos encontrarte un chivo expiatorio con respecto a la muerte de tu padre, estarás tan agradecido que rogaras para recibir la marca. Draco. Escuche la mayor parte de la conversación que tuviste con mi madre, pero al igual que ella respetaré los deseos de mi padre. Bella. Pero es una gran oportunidad, Lucius estaría encantado Draco. Tía solo está suponiendo, yo respetaré los deseos de mi padre cuando acabe Hogwarts. Bella. Bien, en su mente parece que lo cobarde se hereda mirando a Draco. Bella. No vemos Cici, desapareciendo. Draco quería atacarla pero no podía, no ahora necesitaba hacerse fuerte. Snape salió detrás de la puerta, se había hecho invisible y se había lanzado hechizos silenciadores. Snape. Parece que la parte difícil ya está. Narcisa ya hice los arreglos para una casa segura para ti, Draco irás a Hogwarts, cuando quieras visitar a tu madre te daré el traslador, yo lo guardaré. Narcisa trata de no salir mucho y siempre anda acompañado por elfos domésticos. Draco. Bien. Narcisa. Gracias Severus. La semana pasó y todos ya estaban alistando para ir Hogwarts Sasuke, apareció directo en el andén 9, 3 cuartos, junto a Winky y Beta, después de despedirse de su elfos, entró directo al vagón que siempre reserva. Solo se recostó para descansar hasta que llegaran. A su vagón entraron Zacarias y Luna, Luna les contó como fue el funeral del padre de Draco, también les contó de la tienda de sortilegios Weasley, y detalló todos los productos que había, cuando se encontró con Hindi, Arry, Hermione y Ron. Zacarias contó que su casa ha estado poniendo muchas protecciones, todavía están nerviosos porque recuerdan como fue la primera guerra mágica. Sasuke. Cuéntame más sobre eso. Pero su puerta se abrió de nuevo allí estaban Astoria y Daphne. Daphne no decía nada solo estaba apenada, pero en cambio Astoria dijo Sasuke podemos unirnos a ustedes. Sasuke. Claro adelante. Astoria se sentó junto a Zacarias y Luna, en cambio Daphne se sentó junto a Sasuke. Daphne estaba toda roja estaba tratando de calmarse. Astoria. ¿Y de qué estaban hablando antes que llegáramos Luna? De la primera guerra mágica. Astoria. Ya veo. Sasuke. Zacarias continúa. Zacarias. Mirando a las dos Slytherin, continúo mis padres me contaron que eran tiempo muy oscuros, no se sabía en quién confiar, las desapariciones ocurrían todos los días, la única manera de saber lo que ocurría era solo ver la marca tenebrosa en el cielo. El que no debe ser nombrado formó su ejército estaba compuesto de gigantes, hombres lobos, dementores e inferis. Todo el que lo desafiaba era asesinado, pero el que no debe ser nombrado solo temía a un hombre y ese era Dumbledore, por eso Hogwarts es el lugar más seguro. Sasuke. Ya veo con que un ejército Zacarias. No le temes, lo atacaste Sasuke. No le temo a Tom Dabne. Tom, ¿por qué dices Tom no debe ser el que no debe ser nombrado? Sasuke. Porque ese es su verdadero nombre que dijeron todos. Astoria. Brumeas verdad. Sasuke. No, nunca les pareció raro que Voldemort todos jadearon al escuchar su nombre. Sasuke. Nunca dio su apellido. Zacarias. ¿Qué? Sasuke. Es porque no es sangre pura no pertenece a ninguna familia, ni a los Sagrado 28, porque al dar su apellido se revelaría el misterio, además su verdadero nombre es. Sasuke saca su varita y escribió unas letras Tom Marble o Riddle, ordenó las letras y dijo soy Lord Voldemort. Todos estaban sorprendidos, por esto. Dabne. Riddle no es un apellido mágico Astoria. Eso quiere decir. Sasuke. Es mestizo. Después cambiaron de tema y conversaron sobre los timos, Dabne ya estaba más tranquila y les empezó a contar sobre cómo eran los exámenes y las preguntas que recordaba, también habló sobre la parte práctica. Astoria, Zacarias y Luna, tomaban nota Sasuke solo la escuchaba. La puerta de nuevo se abrió y entró una niña de tercero de Gryffindor diciendo que tenía una carta para Sasuke Uchiha. Señor Uchiha. Estaría encantado si te unieras para almorzar en el compartimiento C. Atentamente. Profesor F. Slugorn. La niña de tercero se retiró, los demás miraban la nota que Sasuke recibió, Dabne habló. Dabne. Sasuke conoces al profesor Slugorn. Sasuke. No. Luna. Deberías ir, por algo te está invitando a almorzar Astoria. Si anda y cuéntanos. Todos lo miraban, al final se levantó para ir, camino por el tren hasta llegar al vagón C. Cuando llegaron al compartimiento C, vio que no era el único invitado a la fiesta de Slugorn. Slugorn. Señor Uchiha no se tímido pase adelante y siéntese. Sasuke observó que había varios estudiantes conocidos, junto a Slugorn estaba sentado Harry Potter con Neville y Longbottom, ambos lo miraron desafiante. Él tomó un asiento junto a Zabini. Muy bien, ¿todos se conocen? Slugorn preguntó a Harry Neville. ¿Blaise Zabini está en su año? Por supuesto. Zabini no hizo ninguna señal de conocerlos o de saludarlos, tampoco a Harry Neville. Los estudiantes de Gryffindor y Slytherin se odiaban mutuamente por principio. Este es Cormac Mclanghen, tal vez se hayan encontrado, ¿no? Mclanghen, un joven grande de pelo tieso, levantó la mano, y Harry y Neville asintieron en respuesta. Y este es Marcus Belby, no sé si tal vez. Belby, que era delgado y parecía nervioso, les ofreció una sonrisa tensa. Y esta encantadora jovencita me dice que los conoce. Slugorn dijo finalmente. Ginny sonrió a Harry y Neville desde atrás de Slugorn. Bueno ahora, esto es más agradable, dijo Slugorn cómodamente. Una oportunidad para conocerlos a todos un poco más. Aquí, tomen una servilleta. He empacado mi propio almuerzo, el carrito de la comida, como yo lo recuerdo, está lleno de varitas de regaliz, y el sistema digestivo de un pobre viejo no es para ese tipo de cosas faisán, Belby. Le estaba diciendo al joven Marcus que he tenido el placer de enseñarle a su tío Damocles. Slugorn dijo a Harry y Neville, pasando una canasta de pan. Hechicero sobresaliente, sobresaliente, y su orden de Merlin de lo más merecido. ¿Ves mucho a tu tío, Marcus? No, casi no, no, dijo sin aliento Belby. Bueno, claro, podría asegurar que está ocupado, dijo Slugorn, mirando de manera intrigada a Belby. Dudo que haya inventado la poción matalobos sin considerable trabajo duro. Supongo, dijo Belby, y él y mi papá no se llevan muy bien, ¿sabe? Así que no sé mucho de él. Y tú Cormac, dijo Slugorn, sé que tú ves mucho a tu tío Tiberius, porque tiene una espléndida foto de ustedes dos cazando noctiles en creo que, Norfolk. Oh sí claro, eso fue divertido, dijo Mclagen. Fuimos con Bertie y Hins y Rufus Scrimgeour. Ah, ¿conoces a Bertie y Rufus también? Sonrió radiante Slugorn, ofreciendo a los demás una pequeña charola de pasteles. Sasuke no soporto más y se levantó, ya estaba harto de escuchar las adulaciones de Slugorn, todos los reunidos eran famosos, o estaban relacionados con alguien famoso. Slugorn. Te siente mal señor Uchiha Sasuke. Me voy. Slugorn. Pero porque señor Uchiha algo no es tu agrado Sasuke. Es una pérdida de tiempo, para eso me llamaste, que estupidez Slugorn. Señor Uchiha su vocabulario, le recuerdo que soy su profesor. Sasuke. Todavía no empieza el semestre y no estamos en Hogwarts, así que todavía no eres mi profesor. Todos lo miraban con la boca abierta por hablar así. Slugorn quería decir pero su boca solo se movía sin emitir ningún sonido Sasuke. No me vuelvas a enviar una invitación de nuevo, no me interesa que me adulen, tengo mejores cosas que hacer. Slugorn estaba furioso ningún estudiante en su época en Hogwarts le había hablado así, pero necesitaba mantener las apariencias porque Arry estaba aquí, así que se calmó mientras todo. Slugorn observaban como la puerta se cerraba saliendo Sasuke del vagón. Sasuke regresó a su cabina y solo les dio un resumen de lo que trataba y que era una estupidez. Astoria, Daphne y Luna estaban preocupadas porque ofendió a un maestro. Zacarias se reía por la expresión que pudo haber puesto el profesor Slugorn. Fin del capítulo.